Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, enegreciendo y destruyendo Konoha, entrenando a Haruno Sakura al principio. Sinopsis. Viaja a través del tiempo y conviértete en Kabuto Jacuzzi y despierta el oscuro sistema de misiones. Haruno Sakura es una perra del té verde. Mira mi gran garrote hacerte estallar. El tercero Kage es una santa perra. Mírame apuñalarte hasta la muerte. ¿Qué tipo de basura es Rai Ninja? Matar. ¿Qué tipo de desperdicio es un escorpión? Matar. ¿Qué es Kaguya? Espera, ¿qué clase de misión loca es este pequeño caballo y carro? Dijiste que mi mentalidad es demasiado oscura. ¿Te pregunto para quién finges ser inocente? En esta nueva vida, no jugaremos con ilusiones, sino que nos centraremos en la realidad del mundo. Danzo. No fue mi culpa haber matado al farmacéutico Nonou. Kabuto Jacuzzi. Entonces no es mi culpa matarte ahora. Tiendao. Únase a la organización Akatsuki y logremos juntos la paz mundial. Kabuto Jacuzzi. Finge ser la NMV. Porque, ustedes, un grupo de ninjas rebeldes, lograrán la paz mundial. Esta vez, el mundo ninja temblará bajo los pies de Kabuto Jacuzzi. Capítulo 01. Jacuzzi-Dou, durante el examen de Songknin, yo era el capitán y todos me escuchaban, ¿sabes? La voz ligeramente arrogante de la armadura Konoha Shinobu Akatsuki hizo que Iki despertara de su aturdimiento. No soy un estudiante universitario del siglo XXI, Iki. No, soy yo y soy Jacuzzi-Dou. Después de que los recuerdos se fusionaron, Iki quedó atónito al descubrir que había cruzado. ¿O había cruzado a Jacuzzi-Dou en el mundo Okage? Justo cuando Iki quería pensar en ello, de repente sintió una ráfaga de viento que venía hacia él. Paso en falso, de lado, palmas, acumulación de chakra. Iki se movió como una nube y agua de una sola vez, no solo esquivando el puño que parecía muy poderoso de la armadura roja, sino que también lo hizo retroceder cinco o seis pasos con una palma. Al darse cuenta de que sus movimientos eran tan ágiles y su fuerza tan fuerte, Iki se dio cuenta de que Jacuzzi-Dou era tan poderoso. Iki, que había visto a Okage en su vida anterior, no estaba muy familiarizado con la trama original, pero recordaba vagamente que Jacuzzi-Dou era solo un personaje de salsa de soja durante el examen ninja intermedio. Y después de fusionar la memoria, descubrí que la fuerza actual del maestro de la medicina es mucho mayor que la del Shang-Nin ordinario, y también es un verdadero segundo líder en la aldea ninja del sonido. El rechazado Akamaru estaba furioso, e incluso con una máscara y gafas, se podía ver su rostro enojado. ¿Quieres desobedecer las órdenes de Orochimaru-sama? Orochimaru-sama dijo que sus acciones en Konoha deberían ser dominadas por mí. De los recuerdos de Jacuzzi-Dou, se descubrió que Akagi-Armor y Kenizumi eran espías de Otokure que fueron enviados a Konoha junto con Jacuzzi-Dou. Es solo que la diferencia es. Red Armor y Gianmeichen son simplemente carne de cañón song inordinaria, mientras que Jacuzzi-Dou es el verdadero secuaz de Orochimaru. En el pasado, el maestro de medicina que era bueno en la tolerancia era muy discreto y nunca mostraba su fuerza, incluso si era el segundo al mando de Jinjin Villaje, no tenía sentido de existencia, lo que hizo que la armadura roja despreciara a él. Sin embargo, frente a la armadura roja ahora está el alma de Ikki, un estudiante universitario contemporáneo autosuficiente. Soy más fuerte que tú, porque eres arrogante delante de mí. Al ver que la armadura roja se acercaba con un chakra condensado en su mano, y Gianmeichen en el costado estaba en el medio y quería persuadirlo, Ikki sonrió con frialdad. Escoria, tienes que corregir la posición en la que estás siendo pisoteado. Bang bang, con dos sonidos, la armadura roja y Gianmeichen cayeron al suelo en respuesta, y se cortó una herida de más de 20 centímetros en el pecho de cada persona. El cuchillo de chakra turquesa en la mano de Ikki goteó un poco de sangre y dijo a la ligera, Orochimaru? Je, incluso si te mato ahora, Orochimaru no preguntará una palabra más. Al observar a Ikki pisar lentamente la herida de la armadura roja y escuchar el sonido de la armadura roja gritando de dolor, Gianmisumi se sorprendió al descubrir que el joven que antes parecía tan gentil como una brisa primaveral en la superficie era como un león que había despertado. Así que rápidamente se levantó y se arrodilló frente a Ikki, y dijo con voz temblorosa, Grande mi señor, estamos a su disposición. Al ver que Ikki no respondió, Gianmisumi soportó el dolor en su pecho y miró hacia arriba, solo para descubrir que una vez más estaba en el mismo aturdimiento que acababa de estar. Recordatorio. Este sistema lanzará varias tareas de vez en cuando y podrá obtener Dark Point, DP, al completar la tarea. Las cartas se pueden extraer consumiendo puntos DP, y las recompensas de las cartas incluyen, entre otras, Ninjutsu, Equipo Ninja, Pastillas de comida para soldados, Límites de herencia de sangre. Din. Consigue el paquete de inicio. Las comisuras de la boca de Ikki se elevaron ligeramente, resultó que había llegado el dedo dorado estándar del travesador. Oye, el tipo que ni siquiera tiene una marca de hechizo se atreve a discutir conmigo. Ikki apartó la armadura roja de una patada y dijo con indiferencia, Sal, ven a verme el día antes del examen ninja intermedio. ¿Sí? ¿Sí? Gianmichen, que resultó levemente herido, ayudó a cagar a Remor, gravemente herido, a alejarse rápidamente. Al mirar la mirada asustada y el tropiezo de la armadura roja y Gianmichen, Ikki frunció los labios en secreto y no pudo evitar quejarse en su corazón sobre el ex farmacéutico. ¿Por qué vives tan cobardemente cuando eres tan fuerte? Ya que quiero vivir para ti en esta vida, definitivamente haré tu vida más emocionante. ¿Quieres abrir el Starter Pack? Sí. Ikki tiene muchas ganas de que llegue, después de todo, a quien no le gustaría abrir una caja ciega gratis. En el caso del mundo de Naruto, se estima que el paquete de regalo para novatos es similar a las recompensas de gachas sugeridas anteriormente. Si puedes sacar el ojo de la reencarnación o el ojo de la rueda de escritura del Kaleidoscopio, no sería invencible al principio. Si es un poco más, está bien abrir Super Ninjutsu como Flying Thunder Goat, Immortal Arts o algo así. No importa lo malo que sea, abrir las seis herramientas de tolerancia u otros límites de herencia de sangre es mejor que nada. Cuando se abre el paquete, la luz de color parpadea y cambia, como si seleccionar elementos al azar, pero termina en naranja y la tarjeta tiene una rica luz dorada. La luz se disipó y apareció una pequeña tarjeta en la mano de Ikki. ¿Tarjeta? El reverso se parece al reverso de la tarjeta dorada de Erdstone y, después de abrirla, la imagen de arriba es una mano sosteniendo un trueno dorada como un trueno. Felicitaciones por obtener Thunder Fruit. La fruta del diablo tomada por Anilu, el dios de la Skisland original de Wampiese. Esta fruta es famosa en el mundo de los piratas y está en la cima de las principales clasificaciones de frutas del diablo. Poder de truenos y relámpagos extremadamente rápido, super poderoso e incomparable. Después de comer esta fruta, casi instantáneamente puedes obtener una fuerza comparable a la de Thunder Shadow. Al mismo tiempo, como fruta del diablo natural, la fruta del trueno también tiene la propiedad de elementalización, que es una habilidad mágica que puede ser inmune a los ataques físicos. Ya sabes, hay un hombre en cono a villaje que puede lanzar el final. Maitkai. Iki, que tiene la capacidad de elementalizar, ya no se verá amenazado por la existencia del bug de Maitkai. Cuando surge la idea de cómo comerse esta carta, la carta se convierte en un verdadero rayo. Después de darle un mordisco, Iki instantáneamente sintió un cambio sorprendente en su cuerpo, e innumerables poderes surgieron en sus extremidades. Mientras quieras, puedes lanzar instantáneamente el poder de los truenos y relámpagos, y parece un ninjutsu de escape de truenos, y nadie sospechará. Al mismo tiempo, pensó que dado que podía conseguir las cartas del mundo ocaje, sería posible sacar cartas de otros mundos en la lotería. El vacío de la parca, la habilidad mental de un cazador a tiempo completo, el estilo de hechizo a hechizo, los Pokémon de Pokémon, la serie Alma Inmortal del Destino, todas estas son cosas buenas. Justo cuando Iki se preguntaba si podría dibujar a saber como su esposa, escuchó una voz desagradable desde la distancia. Estúpido Naruto, que quiere tener una cita contigo. Aléjate de mí. Sasuke, ¿tienes tiempo por la noche para practicar conmigo? La primera mitad de la voz es muy disgustada más disgustada, y la segunda mitad de la voz es extremadamente halagadora. Al girar la cabeza, Iki realmente vio a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Aruno de la séptima clase. De repente, otra voz sonó en la cabeza de Iki. Abre la misión principal. Entrenar a Aruno Sakura. Misión principal. Entrenar a Sakura Aruno. Progreso de finalización. 0%. Completar recompensas 100 Dark Point, DP. Los puntos DP se pueden usar para la lotería, y se pueden usar 20 puntos DP para la lotería una vez. No tienes que pensar en eso para saber que la voz que acaba de decir, deja que Naruto se mantenga alejado y quiere practicar solo por la noche con Sasuke vino de Sakura Aruno. Iki recordó que los tres de la séptima clase, acababan de regresar de una misión en el país de las olas, y también estaban haciendo algunas pequeñas tareas de clase de estos días. En cuanto a Sakura Aruno, aunque fue asesorada por Kakashi, el primer técnico de Konoha, su fuerza era solo un poco más fuerte que la del chimo sino biordinario. Dominación femenina. Jeje, interesante. Iki miró a Sakura y a los otros tres y se fue lentamente. Al encontrar un lugar abierto y apartado, Iki juntó el chakra en el centro de su palma, imaginando la aparición de Kakashi condensando a Chidori en el anime. De repente, la luz violeta fue grandiosa y un rayo deslumbrante apareció en su mano. Es solo que, aunque la apariencia de los truenos y relámpagos es similar a la de Chidori, es diferente. Varios rayos gruesos lo rodean, y parece que él también tiene capacidades defensivas. Auge. Corrió rápidamente, los truenos y relámpagos en su palma eran como mil pájaros chirriando y silbando, y la roca frente a él se rompió en un instante. El poder no es malo. Él asintió con satisfacción. Chidori era originalmente un ninjutsu de escape de truenos de nivela desarrollado por Kakashi, y el poder era aceptable, pero el defecto era que solo podía atacar al objetivo de cerca, pero, al momento siguiente, su corazón se movió y mil pájaros aparecieron en su mano nuevamente, y luego corrieron hacia adelante como un dragón del trueno, haciendo un gran agujero en la pared del acantilado en la distancia. Lanzar un ataque tan poderoso desde la distancia ya es comparable al ninjutsu Tunder Escape Kirin clase S desarrollado por Sasuke en la etapa posterior. Este es el poder que viene con Tunder Fruit. Estas habilidades aparentemente ninjutsu son en realidad solo habilidades de la fruta del diablo, no solo no necesitan ser selladas, sino que también consumen muy poco chakra. Al igual que Chidori, que consume mucho dinero, Kakashi una vez reveló que solo puede usarlo cuatro veces al día, pero Iki descubre que usa Chidori con la ayuda de la habilidad Tunder Fruit y solo consume alrededor del 1% de chakra. La única lástima es que el poder de ataque de Chidori está solo al nivel del ninja superior de élite, aunque es bueno en la etapa inicial, pero en la etapa posterior de la escena donde todos conducen el Gundam, parece un poco insuficiente. Bang Bang, un estallido de aplausos vino detrás de Iki, y un hombre alto, de piel clara con pupilas doradas, emergió lentamente del grueso tronco del árbol en la distancia. Antes de darse la vuelta, supo quién era la persona detrás de él. Orochimaru, la persona más confiable de Yakuza y Dou. Levantando sus gafas, las comisuras de la boca de Iki provocaron una sonrisa, y su tono era indiferente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Orochimaru? Orochimaru, no Orochimaru-sanma, este detalle hace que la expresión de Orochimaru sea aún más agradable. Es un gran progreso, Dou, nunca antes te había visto usar Tunder Escape en Injutsu. El cuerpo de Orochimaru salió completamente del árbol, apoyándose contra el tronco con el pecho cruzado. Iki se giró, sus gafas reflejaban la luz del sol inclinándose gradualmente hacia el oeste, haciendo difícil leer su expresión. Es solo para salvarme la vida, Danzou parece haber notado mi presencia. Cuando se trataba de Tuansan, la expresión de Orochimaru se volvió un poco más solemne. Antes de traicionar a Konoha, Tuansan había enviado a Orochimaru a quitarle el bolsillo, y Dou y Tuansan tenían un odio profundo. En los cuatro años de Konoha, Yaku-sidou tuvo cuidado de no ser descubierto por Tuansan, y ahora finalmente no puede esconderse. Orochimaru asintió, Es bueno que puedas ocultar que la organización raíz ha estado acechando en Konoha durante cuatro años. Allí lo arreglaré. Luego cambió sus palabras y dijo con un poco de entusiasmo, El plan para destruir Konoha ha sido preparado y debes estar listo para apoyar en cualquier momento. El corazón de Iki se hundió, Y luego recordó, Orochimaru jugó un gran juego en Konoha Villaje durante el examen ninja intermedio. Destruir Konoha y matar a Lokage, Esto es realmente es muy divertido. Iki respondió a la ligera, Está bien. Al ver que Orochimaru no sospechaba de sí mismo, Iki también dio un suspiro de alivio, Parece que nadie dudará de su identidad como farmacéutico. Al ver que se estaba haciendo tarde, Iki caminó de regreso hacia la zona residencial de Konoha Villaje. Era hora de completar la misión principal. Después de recopilar información en Konoha durante 4 años, Yaku Sidou sabe un poco sobre la mayoría de la gente en Konoha y, naturalmente, sabe dónde vive Sakura Runo. Este tipo de cosas sobre entrenar chicas es realmente nostálgica. Mientras se pone el sol, Sakura Runo, quien una vez más ha completado una misión de clase D, regresa a casa con pasos rápidos. Mamá, ya he vuelto. Buen trabajo. Cuando tu papá regrese, podrás comer. Está bien, subiré las escaleras y me daré una ducha primero. De vuelta en el dormitorio del segundo piso, Sakura Runo dijo felizmente mientras se quitaba el Cheonxam rojo sin mangas tatuado con el escudo familiar. Es bueno haber completado la misión con Sasuke nuevamente. De repente, sintió un aura extraña, e instantáneamente bajó su cuerpo y sacó el Kunai de la bolsa ninja atada a sus piernas y lo arrojó a un rincón de la habitación. G, eres astuto. Dos dedos atraparon el Kunai volador e Iki apareció lentamente. Sakura Runo sacó otro Kunai y preguntó, ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? Al momento siguiente, Iki apareció instantáneamente detrás de Sakura, y el Kunai en su mano ya estaba cerca de su cuello. Es una técnica rápida e instantánea. Este es un ninjutsu avanzado que solo puede dominarse al menos con la fuerza del ninja en las sombras. Sakura Runo quedó atónica por un instante, este hombre de cabello blanco con gafas que parecía tener solo 18 o 19 años, su fuerza en realidad parecía tan fuerte como la de Kakashi-sensei. Si la fuerza apropiada para su edad de Iki sorprendió a Sakura Runo, entonces sus siguientes palabras hicieron que Sakura Runo sintiera miedo desde adentro. Runo Sakura, un shinobi que se graduó de la escuela no hace mucho, sus padres son personas comunes y corrientes de mediana edad, su padre Runo Sao es un oficinista y su madre Runo Woodblowing es una esposa de tiempo completo. La persona favorita es Sasuke. No quieres que les pase nada a tus padres, tu persona favorita, ¿verdad? Con un danchan, el Kunai en la mano de Runo Sakura cayó al suelo. Si gritas y no obedeces, Iki apuñaló el Kunai en su mano hacia el cartel en la pared, la amenaza era obvia. Las lágrimas brotaron de sus ojos desesperados, pero solo pudo ser empujado sobre la cama y no tuvo valor para resistirse en absoluto. Después de especulaciones desenfrenadas, Iki pensó que la tarea estaba completa, pero se sintió un poco insatisfecho cuando vio el progreso de la tarea. Misión principal. Entrenar a Sakura Runo. Progreso de finalización. 15%. A este paso, ¿no tendría que correrme seis veces más? Es demasiado lento. Al mirar nuevamente a Sakura Runo en la cama, que estaba casi rota, y las manchas de sangre junto a ella, Iki estaba bastante insatisfecho. No importa si cuelga, si no puede completar la tarea debido a esto, será una gran pérdida. Por cierto, ¿no es Yaku Sido el mejor en Minjutsu médico? Mientras reciba tratamiento, no podrás seguir poniéndote al día con el progreso de la misión. Palma inmortal. Las palmas del chakra verde brillaron débilmente, tocando el lugar donde Runo Sakura estaba sangrando. El cálido flujo de aire de chakra se vertió lentamente en su cuerpo y, por alguna razón, Sakura Runo, que parecía haber caído en el infierno, miró al apuesto joven que hablaba en serio sobre curarse a sí misma y tuvo un tipo diferente de emoción. Misión principal. Entrenar a Sakura Runo. Progreso de finalización. 20%. La repentina insinuación sorprendió un poco a Iki. Esto también es dominación femenina. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más fue que la técnica de la palma inmortal, como un Minjutsu médico de alto nivel, no solo ayudó a Runo Sakura a curar la herida, sino que incluso reparó esa capa de moh. Al notar la mirada de Sakura Runo Iki, caminó hacia Runo Sakura nuevamente y completó el 15% del progreso de la tarea con otro salteado. Vuelva a realizar la técnica de la palma inmortal y explíquele a Sakura Runo cómo usar este Minjutsu médico bastante avanzado. Explicación práctica. ¡Qué buen maestro! Esta vez expliqué y utilicé la técnica de la palma inmortal, y el progreso de la tarea en realidad aumentó en un 8%, que fue un 3% más que el uso simple anterior, y el progreso total fue del 43%. Iki asintió con satisfacción, parece que la tarea se completará la próxima vez. Sakura-chan, baja a comer. Se escuchó el sonido de Runo Wood soplando repetidamente instándolo a bajar las escaleras. Al ver la llegada de DP a las 12 en punto, Iki, que había ordenado su ropa, se levantó las gafas, dejó una sonrisa significativa y desapareció en su lugar. De inmediato, Sakura se secó las lágrimas, se dio una ducha apresurada e hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa de apariencia natural antes de bajar las escaleras. En el bosque, Tuan-san, que estaba envuelto en vendas y la mitad de su cuerpo, lo miró fijamente y dijo con voz profunda en una dirección, Sal. Después de una fluctuación de energía, la hierba se onduló como un lago y Orochimaru emergió lentamente de la hierba. Tu percepción es tan aguda como siempre. Orochimaru se lamió la lengua como si la pitón hubiera visto a su presa. Tuan-san no fue cortés y dijo directamente, Tráelo, el medicamento que dijiste puede suprimir las células entre las columnas. Orochimaru era miembro de la organización RAIZ, y también fue durante ese tiempo que ayudó a Dan-so a trasplantar las células del Pilar Senju de locaje original y los 11 Sharingan. Pero suprimir las células intercolumnares no es tan fácil. Si existe tal droga, incluso si solo se suprime temporalmente, puede brindarse una garantía adicional, lo cual es una tentación que Tuan-san no puede rechazar. Todo tiene un precio, no. Orochimaru sacó un frasco de medicina y sonrió con determinación. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, Tuan-san reflexionó sobre la posibilidad de matar a Orochimaru en su corazón y finalmente se rindió. Cuéntale tus condiciones. Tu forma de hablar también es tan desagradable como siempre. Orochimaru arrojó el frasco de medicina que tenía en la mano y el líquido que temblaba en el interior preocupó un poco a Tuan-san. Yaku-si-dou, déjalo ir, ahora es mi hombre. ¿Eso es todo? Tuan-san estaba atónito, no esperaba que la solicitud de Orochimaru fuera así simple. ¿No crees que este tipo de pequeña petición no es digna del valor de la medicina que tienes en la mano? Tuan-san estaba un poco enojado, ¿o me estás subestimando? Orochimaru sonrió y le arrojó el frasco de medicina a Dan-san. Eso es porque aún no has sentido el potencial de Yaku-si-dou. Pronto verás que él logrará más que tú y yo. Con eso, Orochimaru se reintegró al suelo. Guardó con cuidado el frasco de medicina y Tuan-san dijo con desdén. No vale la pena intentarlo. Al día siguiente, el sol de la mañana brilló en las calles de la aldea de Konoha, despertando gradualmente a la aldea dormida. Fuera de la casa, la sonrisa disfrazada en el rostro de Aruno Sakura desapareció en un instante y recordó la insoportable escena de ayer en su mente. El apuesto chico de pelo blanco ya era su mayor pesadilla. Sin embargo, hoy descubrió que había muchos otros ninjas de la aldea escondida en la aldea, y luego se dio cuenta de que el examen de ninja intermedio que Kakashi-sensei dijo ayer realmente estaba a punto de comenzar. Cuando caminó hacia el costado del parque, los pasos de Sakura-1 instantáneamente se volvieron extremadamente pesados, y volvió a ver la figura demoníaca. Iki le hizo una seña a Sakura-1. En lugar de reunión y el curso de acción de la séptima clase, Yaku-sidou ya lo había investigado claramente. Como si se hubiera tomado una decisión importante en su corazón, los ojos de Sakura-1 miraron decididos a Iki, apretó los puños y dijo. —Eres un ninja de Konoha, ¿verdad? —Oh. Iki sonrió levemente, ¿no tienes miedo de que mate a tus padres? —Tú. Mataste a mis padres entonces ya no viviré más. Dijo Sakura-1 en tono decidido, pero su voz era extremadamente baja. Iki sonrió, viendo naturalmente el coraje extremadamente frágil y parecido a un globo de Sakura-1, y le entregó una foto. Y en esa foto, era ella ayer. Le temblaron las manos, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, el globo llamado coraje pareció ser perforado por una aguja en un instante y la orgullosa cabeza que acababa de levantar se volvió a bajar. Cambié de opinión. Iki levantó suavemente la barbilla de Aruno Sakura, miró su expresión abatida y dijo en voz baja. —No mataré a tus padres. Pero cuando le cuentes a Kakashi, esta imagen aparecerá en manos de tus padres y de Sasuke. Cuando el departamento oscuro de Konoha estaba ocupado buscándome, esta foto estaba pegada por todas las calles de Konoha Villaje. Como un demonio susurrando, la voz de Iki hizo que el cuerpo de Sakura-1 temblara involuntariamente. En ese momento, sabrás que la vida es mucho más dolorosa que la muerte. Si lo entiendes, síguelo. Iki caminó hacia la árboleda al lado del parque. Él cree firmemente que Sakura-1 definitivamente hará un seguimiento y lo ayudará a completar el progreso de la misión. En el bosque, Iki abrió los ojos y una sonrisa encantadora apareció en su hermoso rostro. 43 segundos, 17 segundos más rápido de lo que pensaba. Sakura-1 no respondió y mecánicamente se quitó su Cheong-san rojo sin mangas. Mirando el largo cabello rosado, Iki se puso dos cintas para la cabeza. Eita una cola de caballo doble, quiero aumentar la velocidad de ataque. Otros 10 puntos de P. Combinado con la experiencia de ayer, descubrió que puede ganar algunos puntos de P si realiza actos oscuros, y ahora ha acumulado 22 puntos. Al mismo tiempo, el progreso de la misión también ha llegado al 58%, lo que es un buen resultado. Justo cuando Iki quería usar la técnica del Hada de las Palmas para ayudar a Arun o Sakura a curar sus heridas, descubrió que sus palmas se iluminaban con una tenue luz verde y estaba un poco oxidada pero con mucho cuidado para curar sus propias heridas. Así es, solo lo escuché una vez y aprendí la técnica de la Palma Inmortal. Iki elogió a Sakura-1 porque descubrió que el progreso de la misión había aumentado en un 10%, llegando al 68%. Parece que su entrenamiento es bastante exitoso. Después de abandonar la arboleda, Iki tuvo una pregunta. ¿Por qué el objetivo de la misión sería Sakura-1? Solo recordó que estaba un poco molesto después de escuchar las palabras de Sakura-1, así que activó la misión, ¿podría? Aunque tengo una suposición en mente, todavía necesito un sujeto de prueba. De todos modos, ya hay muchos ninjas de otras aldeas que han entrado a Konoha, y algunos desaparecieron antes del examen ninja intermedio, así que a nadie le importa, ¿verdad? Oh, interesante. En las calles de la aldea de Konoha, Konoha-1, de 8 años, nieto de las tres generaciones de locaje, vio dos figuras sospechosas de otras aldeas, por lo que los siguió a los dos con el líquido Udon y el pelirrojo Moe-1. Simplemente con solo 8 años, su técnica de transformación no es más que una caja de cartón y seguir a otras. Esas dos personas sospechosas eran Kankuro y Temari, quienes habían venido de Sandí de en Villaje para tomar el examen Shinobi. Kankuro, que tiene mal genio y odia a los niños, abrió la caja de cartón de una patada y les gritó a los tres Konoha-1, pequeños fantasmas apestosos, ¿por qué siempre nos siguen? Konoha-1 tiró de la larga bufanda que Kankuro había pisado, pero accidentalmente cayó al suelo y dijo que no se quedaba atrás. De hecho, puedes ver a través de mi técnica de transformación, es increíble. Kankuro rompió la caja de cartón por la mitad. ¿Cómo se llama esto técnica de transformación? Sígueme de nuevo y ten cuidado de que te golpeen. MMM. ¿Qué agallas? Konoha-1 inmediatamente se oyó y dijo con mucha confianza. Entonces prueba mi truco, genial. ¿Será que este pequeño niño también sabe hacer ninjutsu? Kankuro finalmente se puso un poco serio. Seducción. Fresco. Konoha-1 de repente se transformó en una gran belleza en traje de baño Xion, y también adoptó una pose seductora. Tomado por sorpresa, la nariz de Kanjiuro estaba sangrando y la mano en el costado no podía levantarse con una sonrisa. Molesto y enojado, Kankuro agarró el cuello de Konoha-1 y estuvo a punto de golpearlo. De repente, una piedra golpeó a Kankuro, y aunque la atrapó fácilmente, también le impidió vencer a Konoha-1. Konoha-1 no era otro que Iki. De hecho, lo observó durante mucho tiempo, y también reconoció a Kankuro y Temari, y quiso utilizarlos como sujetos experimentales. Y la aparición de Konoha-1 simplemente le dio una razón para provocarlos. Efectivamente, Kankuro le gritó a Iki. Oye, ¿quieres morir? Temari en el costado se puso ligeramente rojo e hizo una seña en voz alta. Hermanito, es muy guapo. Soy Temari de Shajin-Villaje, ¿cómo te llamas? Iki fingió ser arrogante y deliberadamente provocado. El desperdicio de Sandiden-Villaje también se atreve a extenderse salvajemente en Konoha. Aunque este es un momento de paz, después de varias guerras ninja, los agravios y odios entre Konoha y Sandiden-Villaje pueden describirse como complicados, después de todo, ¿quién no tiene un ser querido que murió en el campo de batalla? Al escuchar que Iki insultó directamente a toda Sandiden-Villaje, la sonrisa en el rostro de Temari desapareció, y Kankuro incluso se quitó el títere detrás de él y dijo enojado. Bastardo, ¿de qué estás hablando? Misiones secundarias abiertas. Castigar a Kankuro y Temari, con un límite de tiempo de una hora. Recompensa por completar. 50 puntos de P. Una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Iki. Efectivamente. Mientras tengas cambios de humor hacia la persona frente a ti, puedes activar la misión del Sistema Oscuro. Si quieres demostrar que no eres un desperdicio, síguelo. Con eso, la figura de Iki desapareció. Kankuro lo regañó. Maldita sea. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, Temari lo detuvo. Ten cuidado. No, a juzgar por la fuerza con la que arroja piedras en este momento. Es solo la fuerza del ninja del medio, incluso si emboscamos a algunos ninjas del medio más, no son nuestros oponentes. Al escuchar esto, Temari siguió a Kankuro y persiguió a Iki. Menguán, de ocho años, miró a Iki que se marchaba, sus ojos se convirtieron en estrellas y murmuró. ¡Qué hermano mayor tan guapo! En la roca ocaje, Kankuro y Temari rodearon a Iki uno tras otro. Bastardo, mira hacia dónde sigues corriendo. Dijo Kankuro mientras se quitaba el títere de su espalda y desataba el vendaje del títere. ¿Escapar? Iki tomó sus gafas y miró a Kankuro burlonamente. ¿No viste que te estaba llevando deliberadamente a esta tierra de nadie? Veo lo dura que tienes la boca. Kankuro estiró el hilo de seda azul pálido con sus cinco dedos, manipulando su orgulloso cuervo títere, y gritó. Técnica secreta negra, aguja para envenenar la boca. Iki desapareció en un instante, apareciendo entre Kankuro y el cuervo títere, y un cuchillo de chakra azul apareció en su mano, cortando directamente la línea de chakra casi imposible de rastrear que controlaba al títere. Titiritero, ¿qué tipo de basura? Kankuro y Temari están todos sorprendidos. Para que un ninja que no es un titiritero perciba la línea de chakra, también necesita al menos el nivel del ninja medio o incluso del ninja superior, y para cortar las diez líneas de chakra de una manera tan limpia e instantánea, es imposible que el ninja superior que no es de élite lo haga. Podría ser. Podría ser que este chico frente a él, que parece ser solo dos o tres años mayor que ellos, ya tenga el nivel de ninja de élite. Y la técnica instantánea súper rápida de ahora, me temo que también necesita el nivel de ninja de élite para ser tan rápida. Aunque Temari y Kankuro son nominalmente ninjas inferiores, la fuerza de los dos es cercana a la del ninja superior guía, y todavía hay una gran brecha entre ellos y el ninja superior de élite. El cuchillo de chakra azul pálido partió a la mitad del cuervo títere, e Iki dijo a la ligera. Ahora piensas quién tiene la boca dura. Kankuro, ve a buscar a Miyairo, yo la detendré. Temari sabe que Kankuro, que ha perdido a su títere, ha perdido la mayor parte de su poder de combate. Pero Kankuro todavía estaba dudando, pero Iki ya había comenzado a atacar. Chidori. Temari desplegó el abanico de tres estrellas del ninja detrás de él y gritó. Escape del viento, danza del flujo de aire. Se levantaron innumerables vientos y polvo que bloquearon la visión de Iki, y luego Kankuro voló a Konoha Villaje en un ventilador de tres estrellas. Al ver que Kankuro había escapado con éxito, Temari dijo con orgullo. Hay testigos que escaparon, no puedes matarme. Descargué deliberadamente la bombilla y me fui, las comisuras de la boca de Iki se levantaron ligeramente y lentamente se acercó a Temari, porque mi objetivo en primer lugar eras tú. Temari tragó saliva, su nerviosismo hizo que su pecho subiera y bajara, y dijo en shock, tu objetivo soy yo. Por supuesto. Iki miró a Temari, que había alcanzado la edad de Hilu y era más madura, ya fuera convexa o deformada, había comenzado a tomar forma. Además, la doble cola de caballo más medias de red, además de las varias bobas de locaje, el temperamento y la forma de Temari también son únicos. Sintiendo la mirada agresiva de Iki y el impulso del paso que se acercaba, Temari retrocedió lentamente. Sabía que sin mencionar que había perdido a su ninja en ese momento, incluso si estaba en su mejor momento, no podía ser la oponente del chico de pelo blanco frente a ella. Ah, los ojos de Iki eran rápidos, y rápidamente saltó y lo abrazó, y luego su cuerpo se balanceó ligeramente, aterrizando en la nariz de la tercera generación de Okage Rock. Ya sea que caigas a propósito o accidentalmente, aumentará el tiempo para completar la misión y, ya sabes, esta misión es limitada. Sintiendo la suavidad en sus brazos y contemplando toda la aldea de Konoha, Iki, quien siempre ha apreciado el tiempo, comenzó directamente la tarea de castigar a Temari en el aire. Esa sensación es como estar en el último piso del oriental Pearl, disfrutando de la vista nocturna de Shangai con la señora de la comida para llevar mientras mantienes la interacción más íntima. Finalmente, el castigo está completo. Iki estaba satisfecho con los resultados y quería recibir la recompensa de la tarea, pero descubrió que la tarea de castigar a Kankuro se había completado, pero la tarea de castigar a Temari no se había completado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Al mirar a Temari, que lo abrazaba con fuerza, Iki pareció comprender de repente. Además de la resistencia en los primeros minutos, Temari llevó adelante plenamente el espíritu optimista de si no puedes resistir, entonces disfruta, e incluso cooperó. Mucho. Como resultado, no es un castigo, sino más bien una recompensa. Iki sacudió la cabeza con impotencia, entendiendo cuál era el problema, parecía que la otra parte tenía que sentir que era un castigo por completar la tarea y que no había forma de tomar atajos. Sintiendo la mirada de Iki, Temari levantó las cejas con orgullo. ¿Qué, quieres hacerlo de nuevo? La expresión parecía decir, estoy deseando que llegue, vamos. La actitud de Temari dejó a Iki un poco sin palabras y tenía miedo de no poder completar la tarea diez veces más. En ese momento, al ver los sensuales labios de Temari, Iki tuvo una idea. Las personas que nunca han probado esto antes se resistirán mucho la primera vez, ¿verdad? Si haces esto, definitivamente podrás completar la tarea del castigo, ¿verdad? Oye, abre la boca. Eh, ¿qué estás haciendo? Con el sonido de la tos de Temari, la misión de castigo finalmente se completó en el último minuto antes de que se alcanzara el límite de tiempo, y al recibir la recompensa de 50 puntos de P por la misión, este acto también recibió la friolera de 16 puntos de P por cierto. El total actual es de 88 puntos de P. Siempre que completes la misión principal de entrenar Harun o Sakura por la noche, casi tendrás suficientes oportunidades para 10 sorteos consecutivos. El recién llegado dibuja 10 veces seguidas por primera vez, y el sistema le dará cosas buenas. No necesito fumar demasiado bien. Solo fuma un sable de fate barra satenict casualmente. Después de todo, en este mundo desconocido de Riman, soy una persona de Daxia y necesito mucho la protección de mi rey. Al ver que no era temprano, Iki dejó a Temari sola y se fue sola. ¿Ey cuál es tu nombre? El sonido de Temari se escuchó a lo lejos, pero Iki no respondió. Después de regresar a Konoha Villaje y terminar los asuntos triviales de registrarse para el examen Chunin, ya era de noche, pero Iki se pavoneó y llamó a la puerta de la casa de Haruno Sakura. Todavía era su esposa de tiempo completo, Haruno Bubuki, quien abrió la puerta y, mirando al extraño y apuesto chico de cabello blanco, se sonrojó un poco y preguntó. ¿Pasa algo? Soy el tutor de Sakura Haruno y he concertado una cita para enseñarle ninjutsu médico, ¿está ella en casa? Iki respondió sin prisa. Institutriz. ¿Ninjutsu médico? Aunque Haruno Bub no lo sabía muy bien, sintió que era muy poderoso e inmediatamente invitó a Iki a la casa con entusiasmo. Maestro, por favor entre. Sakura aún no ha regresado, así que puedes esperar un minuto. La persona que puede enseñar ninjutsu es, por supuesto, un ninja, pero cualquier ninja no es algo con lo que la gente común como Haruno Meibuki pueda darse el lujo de meterse. Es más, sigue siendo el maestro quien le enseña ninjutsu a Sakura. Pensando en esto, Haruno Bud está aún más atento. Por otro lado, de camino a casa, Sakura Haruno dio un suspiro de alivio después de entregar el formulario de solicitud de su decisión de tomar el examen Chunin. Al principio, ella no quería participar porque sentía que sus fuerzas no eran suficientes. Sin embargo, la apariencia de Iki la hace sentir una gran presión, debe volverse más fuerte lo antes posible y, si puede ser ascendida a Songknin, tal vez la situación cambie. Es más, ya domina la técnica de la palma inmortal y también tiene el capital para participar en el examen Songknin. Pensando en el proceso de aprender la técnica de la palma inmortal, Sakura Haruno no puede evitar pensar en el chico de pelo blanco. Volveré Sakura Haruno, quien abrió la puerta, las palabras se atascaron en su garganta y no pudo decirlas más, ese hombre estaba sentado en su propia casa descaradamente así. Incluso hablé y reí con mi madre. Sakura-chan, ¿has vuelto? Haruno Woodblowing dijo de inmediato, ¿has aprendido un ninjutsu médico de tan alto nivel como la técnica palma inmortal, por qué no se lo cuentas a tu madre? Si tu maestra no me lo hubiera dicho, no lo habría sabido. Rápido, regresa a tu habitación para clase, mamá cocinará algunos platos más o y invitará a la maestra. Sin esperar a que Iki hablara con Sakura, Haruno Meibuki los empujó a los dos al dormitorio de Sakura en el segundo piso. Sakura Haruno, que ya sabía lo que iba a pasar a continuación, renunció a resistirse por completo. Sabía que la escena de su madre hablando y riendo cuando entró por la puerta por primera vez era una amenaza. Sin embargo, al menos es seguro que no dejó que su madre viera las fotos. Al mirar a la cada vez más obediente Sakura Haruno, Iki no pudo evitar sentirse un poco satisfecho, pero el posterior progreso de la misión lo dejó bastante insatisfecho. ¿Por qué la barra de progreso es tan lenta? Las veces anteriores estaba claro que alcanzó el 15% muy rápidamente y luego nunca volvió a moverse. Explique que puede obtener hasta el 15% del progreso de la tarea por cada ajuste. Pero, a la velocidad actual de la barra de tareas, me temo que cuando termine, ni siquiera es el 5%. En ese caso, no podré lograr mi objetivo de 10 empates consecutivos esta noche. Eso no va a funcionar. Pensando en la escena en la que no pudo castigar a Temari durante el día y la aparición de Sakura Haruno tomando la iniciativa de quitarse el Cheonxam en ese momento, Iki tuvo una suposición. Este nivel de entrenamiento ha alcanzado el umbral de Sakura Haruno. Para usar una analogía simple, cuando ya no te gusta algo que originalmente te gustaba, has alcanzado un umbral, y solo cuando aparece un nuevo estímulo, se puede elevar el umbral y seguir gustándote. La acción de la misión del hígado no se detuvo, Iki frunció levemente el ceño y luego de sentir el aliento de Naruto Uzumaki, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Iki. Ahí está. Naruto Uzumaki está de muy buen humor hoy, porque presentó la solicitud para el examen Nakin y está un paso más cerca de Naruto y Okage. Naruto. La voz muy familiar y muy desconocida dejó atónito a Naruto Uzumaki. Es familiar porque el director de esta voz es muy similar a Sakura Chan que le gusta, y es extraño porque Sakura nunca ha sido tan amable cuando se llama a sí misma. Cuando miré hacia arriba, vi a Sakura Haruno abrir la mitad de la ventana para mirarla, pero las cortinas al lado estaban cerradas y solo se podía ver la cabeza de Sakura Haruno. Naruto Uzumaki, que no pensaba tanto, estaba muy feliz, saltó al segundo piso, se paró junto a la ventana y dijo alegremente. Sakura Chan, ¿me estás llamando? MMM. Yo, la cara de Sakura estaba sonrojada y había muchas gotas de sudor, y cuando estaba a punto de decir algo, de repente se tapó la boca. Sakura Chan, ¿te sientes mal? Naruto Uzumaki puso su mano sobre la cabeza de Sakura Haruno, sintiendo un poco de calor. Sakura Chan, ¿tienes fiebre? Te compraré medicinas. No a no. La voz de Haruno Sakura era intermitente, y sonaba como si estuviera enferma, yo estoy bien, solo quiero hablar contigo. Ah, habla. ¿Quieres hablar conmigo? Naruto Uzumaki quedó atónito y saltó felizmente, pero de repente dijo en voz alta. No. Definitivamente no eres Sakura. ¿Cómo pudo Sakura hablarme tan amablemente? Estúpido Naruto. Yo, soy Sakura. Dijo Sakura mientras levantaba su puño tirando de la cortina, pero no se atrevió a extender la mano. Así es, ese es el tono. Iki, que se estaba poniendo al día con el progreso de la misión detrás de Sakura Haruno, descubrió que desde el momento en que le ordenó a Sakura Haruno que detuviera a Naruto Uzumaki, la velocidad de la barra de progreso había aumentado significativamente. Acabo de decirle unas palabras a Naruto Uzumaki y estaba casi a punto de llenar la barra de progreso del 15%. Parece que he encontrado el umbral adecuado para entrenar a Haruno Sakura, así que casi podré completar la tarea esta noche. Sakura-chan, ¿estás realmente bien? Naruto Uzumaki preguntó con preocupación. Será mejor que vaya a comprarte medicinas primero, ¿de acuerdo? Sakura Haruno miró a Iki y, después de recibir una respuesta afirmativa, le dijo a Naruto. Eso eso te molesta, va. Disculpe. Al escuchar el obvio grito de dolor de Sakura Haruno, Naruto Uzumaki puso su mano en la ventana y estaba a punto de empujarla hacia adentro. Sakura-chan, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te lleve al hospital? El grito que acabas de hacer, ¿ese es algún tipo de enfermedad repentina? Sakura Haruno jadeó un par de veces y se presionó contra las ventanas y cortinas. Naruto bastardo. ¿Cómo puedes simplemente entrar en el tocador de una chica? Ve a comprarme medicina. Oh, Naruto Uzumaki se sintió un poco aliviado cuando escuchó que la voz de Sakura Haruno volvía a la normalidad. Está bien, espérame, volveré pronto. Al cerrar las cortinas y cerrar las ventanas, Sakura Haruno sintió que había perdido sus fuerzas y nunca se había sentido tan cansada cuando realizaba tareas o practicaba. 15% de progreso de la misión completado. Después de continuar usando la técnica palmimortal para curar, esta vez el progreso de la misión solo aumentó en un 2%. Misión principal. Entrenar a Sakura Haruno. Progreso de finalización. 85%. Todavía queda un 15% y se necesita al menos un entrenamiento de estilo completo más. Iki frunció levemente el seño. Aunque solo queda un tiempo para obtener la recompensa, me temo que Naruto volverá y lo repetirá más tarde, y definitivamente no logrará el efecto en este momento. Si puede llegar siquiera al 10% es cuestión de dos palabras. ¿Tienes que hacerlo en dos partes? No. Tsunade que aún no ha regresado a Konoha, Terumimin en Foji den Villaje, a Sabuji y Yuji en Clouji den Villaje. Con tantos superlativos esperándote, ¿cómo puedes perder todo el tiempo con Sakura Haruno? En ese momento, alguien llamó a la puerta. Sakura-chan, maestra, ¿te gustaría comer algo de fruta primero y tomar un descanso? Es el capullo de la madre de Sakura soplando. Sakura, que se desplomó en la cama, de repente se sobresaltó y se levantó apresuradamente para vestirse, pero no tenía fuerzas en absoluto, por lo que tuvo que mirar a Iki suplicante. No debe dejar que su madre la vea así. Iki se tocó la barbilla, pensó en una idea y susurró. Es demasiado tarde para vestirse, primero te pondré debajo de la cama. Sakura-chan, ¿puedo pasar? Bud Blowing volvió a tocar la puerta, como persona común, no se atrevía a entrar corriendo, si ofendía a la maestra porque espiaba los misterios del ninjutsu de otras personas, sería demasiado inmerecido. Sakura asintió y dejó que Iki se metiera debajo de la cama y susurró. Ropa, pantuflas. Después de meter la ropa y las zapatillas de Sakura debajo de la cama y comprobar que no había nada fuera de lo normal, Iki abrió la puerta. Al ver que Sakura no estaba en la casa, Meibuki, que entró, preguntó de forma extraña. Oye, maestra, ¿dónde está Sakura? Oh, se quedó sin accesorios para practicar y fue a comprarlos. Al colocar el frutero en rodaja sobre la mesa, Bud Blowing hizo una reverencia y dijo. Maestro, mi Sakura es torpe, así que le agregaré cañamo. Antes de que Mei pudiera terminar de hablar, Iki cerró la puerta, le puso llave y dijo a la ligera. Señora, ¿no quiere que acosen a Sakura durante la misión, verdad? Viejo maestro, ¿qué quieres decir con eso? Mirando a Iki, que se acercaba paso a paso, Haruno Bud retrocedió lentamente y finalmente se sentó en la cama. Soy tan mayor, no bromees. 30 es como un lobo, 40 es como un tigre y el brote ni siquiera ha alcanzado la edad de un tigre, por lo que en realidad no es grande. Quizás el rostro no sea lo suficientemente sobresaliente, pero al menos la figura es buena. De ninguna manera, se trata de completar la misión principal. Sakura 1, que estaba escondida, escuchó el sonido afuera, tapándose la boca con las manos para evitar llorar. Pero quiero taparme los oídos y no quiero escuchar esos sonidos. Eiki también descubrió que la barra de progreso de la misión aumentó más rápido esta vez, y parecía que la tarea se podía completar fácilmente. Toc toc. Se escuchó el sonido de golpes en la ventana y Naruto Uzumaki afuera de la ventana gritó. Sakura-chan, ¿todavía estás ahí? Compré el medicamento de nuevo. Cambiando de postura, Bud explotó y abrió una rendija en la cortina, revelando solo la mitad de su cabeza como ante Sakura. Es Naruto, ¿qué pasa? A diferencia de la voz entrecortada de Sakura cuando hablaba con Naruto, Bud Blowing parecía más natural, sin siquiera hacer que Naruto Uzumaki notara algo inusual. Oh, es Sakura la que tiene fiebre, así que le compré el medicamento y se lo envié. Naruto levantó la medicina que tenía en la mano mientras inclinaba la cabeza y preguntaba con sospecha. Suegra, ¿por qué te sonrojas? ¿Tú también tienes fiebre? La cara de Bud Fuki se puso roja y luego lo regañó en voz alta. Suegra, parezco mayor y me llamarán hermana cuando me veas en el futuro. Está bien, cuñada, ¿dónde está Sakura-chan? Está mejor. Ah, luego se cerraron las cortinas. Naruto Uzumaki volvió a llamar a la ventana. Suegra, hermana, ¿tú también pareces tener fiebre? ¿Quieres tomar un antifebril? Compré mucho. Rollo. Rascándose la cabeza, Naruto no sabía por qué esta hermana suegra algo extraña de repente se enojó y se dijo a sí mismo. Será mejor que vaya a buscar a Sakura primero. Sakura, ya voy. Después de ayudar a Iki a completar la tarea de entrenar a Sakura, Meifuki se vistió de forma natural, cuidadosamente hizo la cama de Sakura y bajó las escaleras para seguir cocinando sin decir una palabra. Iki tampoco se quedó ni un momento, desapareciendo en un instante, encontrando un lugar donde no había nadie para ordenar su cosecha. Misión principal. Entrenar a Sakura-run. Progreso de finalización. 100%. Otorgado 100 puntos de P, para un total de 211 puntos de P. Vaya, la misión principal finalmente se completó, y el comportamiento oscuro de esta noche también trajo muchos puntos de P, y finalmente es posible realizar 10 sorteos consecutivos. Se extrae al menos un objeto raro en una fila de 10 sorteos. Nota. La rareza de la recompensa se divide en común, blanco, raro, azul, épico, púrpura, legendario, naranja. Las recompensas de cada nivel tienen la posibilidad de estar bañadas en oro y los artículos de oro tendrán efectos adicionales. Además de los llamados efectos extra, el mecanismo de rareza de este objeto es muy similar de algunos juegos de cartas del mercado, y este estilo de pintura es bastante nostálgico. Se extraen 20 puntos de P en un solo sorteo, y 180 puntos de P se extraen en 10 sorteos consecutivos. Seleccione. 10 sorteos consecutivos no solo tienen garantía, sino que también ahorran 20 puntos de P, lo cual también es opcional. 10 empates. Píldora de grano de soldado 3, 100.000 yenes 5, píldora de grano de soldado 5, kunai refinado 1, manejo de espada básico de Konohar Yu, encanto de detonación 8, shuriken 3, píldoras de soldado 1. Las primeras 8 cartas que se voltean por turno, a excepción de Konohar y Swordsmanship, que es un elemento azul, las demás son todas blancas. ¿Realmente hay alguien comiendo esto de Vingfoot Pills? El kunai está grabado con la marca de Konohar, incluso si está refinado. 500.000 yenes se convierten en RMB por 25.000. Estas cosas también son dignas de un gacha. Tengo que decir que este sistema huele a caballo viejo. En cuanto al único elemento raro, Konohar Stream es Swordsmanship, al menos es una habilidad que nunca es demasiado, pero puedes colgar un sufijo y dar una habilidad de manejo de la espada que se puede usar, pero es un manejo de la espada básico inútil. Es posible que el valor real no sea tan bueno como los 500.000 yenes. ¿Podría ser que los primeros 10 sorteos consecutivos fueran todos cielo azul y nubes blancas? El emperador europeo todavía no es el jefe, depende de los dos últimos sorteos. Tan pronto como abrió una rendija, Icky lentamente exhaló un suspiro de alivio. Es una luz violeta. Es una vieja tradición que los recién llegados envíen tarjetas moradas por primera vez, y parece que su propio sistema de misiones oscuras también es aplicable. Pero Icky no tenía muchas esperanzas, después de todo, la primera tarjeta morada fue puro desperdicio, y también era una vieja tradición en el mundo gacha. Abra completamente la tarjeta violeta, la luz violeta se dispersa, en realidad es un ninjutsu de nivel S. El Spique. Cuatro libros. Conocida como la lanza más fuerte, las tres generaciones de Thunder Shadow se hicieron famosas. Se puede ver que el poder de ataque de este ninjutsu es tan fuerte. Al mismo tiempo, esta habilidad es progresiva. Después de pasar de cuatro a tres, dos y uno, el poder aumentará gradualmente. Cuando se trata del nivel de un maestro, puede ser la fuerza de la leyenda naranja. Como ninja médico, Yakuzido es muy completo en artes físicas, ninjutsu e incluso ilusiones, pero amplitud significa mediocridad y una evidente falta de poder de ataque. La fruta del trueno compensó la brecha en el poder de ataque hasta cierto punto, pero el ninjutsu, el Spique Shionkoto de rango S, cedió a sí mismo la habilidad de explosión más poderosa. Pensé que sería una tarjeta violeta llena de tarjetas de desecho, pero en realidad me dio una habilidad que era tan práctica y adecuada para mí, que puede describirse como una sorpresa. En cuanto al último sorteo, incluso si hay más pastillas alimenticias y hechizos detonantes, no importa. Sin embargo, cuando Iki abrió casualmente la última carta, brilló con una luz naranja. Está enviado. Espera, esa luz dorada, es. Tarjeta naranja dorada. Tarjeta naranja dorada. Saber, ven a mí. El ideal es hermoso, pero la realidad es cruel. En esa carta naranja dorada, no está mi rey, ni siquiera una mujer, ni siquiera una persona. Bestia psíquica. Rey tiranosaurio. El nombre es un poco familiar y el estilo de pintura es un poco familiar. ¿No es este el rey tiranosaurio carta naranja de Hearthstone Unther 9fe 8, 8? Hay un dicho en el mundo de Hearthstone llamado Unther Orange es inútil, que ilustra de manera vívida y precisa el estado de la Unther Orange card. Tiene un alto poder de ataque, uno característica de carga e incluso un atributo de bestia noble fue simplemente perfecto. Pero el único defecto es que el costo es demasiado alto y, en el ocaje, el consumo de chakra es demasiado grande. Sin embargo, si se puede usar como una carta oculta, debería tener un buen efecto. De todos modos, probablemente no podrás comer tus propias pastillas alimenticias en el futuro. Al mismo tiempo, Ikki notó que el anterior Tunder Fruit era una carta naranja dorada, y el actual Tyrannosaurus King también es una carta naranja dorada, y el denominador común entre los dos no es algo del mundo original del ocaje. Están todas las cartas de color naranja dorado fuera del mundo del ocaje, o todos los elementos dorados están fuera del mundo del ocaje. Este punto también debe verificarse mediante múltiples sorteos de cartas. Sin embargo, todavía quedan 31 puntos de P y tomará algún tiempo para las próximas 10 veces consecutivas. Después de encarnarla con R.U.S. Wordsmanship Foundation y el Speakation Canands, Ikki adquirió directamente estas dos habilidades. En cuanto a otros artículos, puedes materializarlos cuando los necesites, y la ventaja de las tarjetas es que son cómodas. Al día siguiente, la armadura roja y Jian Meichen, que se había recuperado de sus heridas, encontraron al curandero. La armadura roja que había sufrido una pérdida ya no era arrogante al enfrentarse a Ikki, y ya no mencionaba los asuntos del capitán. Jian Meichen tomó la iniciativa de decir, mi señor, mañana será el examen ninja intermedio y acudiremos a usted como lo prometimos. Abre la misión principal. Destruye el examen ninja del medio. Requisitos. 50% del daño en cada prueba. Recompensa de la misión. Recompensa básica. 150 puntos de P y un punto de P adicional por cada aumento adicional del 1% en la destrucción. El examen ninja medio. Es solo un truco para que la cima del mundo ninja engañe a los ninjas de bajo nivel. Aumente el nivel ninja sin aumentar el salario, y la bonificación por completar la tarea de nivel C en el ninja medio y el ninja inferior es exactamente la misma, entonces, ¿por qué arriesgarse a morir para participar en este examen de ninja medio con una tasa de eliminación muy alta? En el libro original, Naruto Uzumaki era un ninja de 10.000 años y, al final, no se convirtió directamente en el locaje. El nivel ninja está vacío y la fuerza es real. Este tipo de examen hipócrita de Songknin que está impregnado de pensamientos de lavado de cerebro, pensamientos tontos y debería ser destruido. Al observar los requisitos de la tarea, Iki ya ha pensado en una forma de sabotear el primer examen. Sígueme. Iki llegó cerca del departamento de torturas de Konoha con Akagi Armory Ken Mizumi y dijo, espérame aquí. Entré furtivamente y conseguí el trabajo para la primera prueba escrita, lo imprimiste y lo vendiste a todos los candidatos a bajo precio. Atención, hay que venderlo. ¿Lo entiendes? Después de ver a los dos asentir, Iki se puso la ropa de los miembros del departamento de tortura que cubrían todo su cuerpo, con una capucha y similar a impermeables, y por supuesto, la máscara del departamento oscuro. Al entrar por la puerta del departamento de torturas de Konoha, respondiendo el código con fluidez, Iki se coló fácilmente. Debo decir que Yakusido ha estado acechando en Konoha durante cuatro años y, de hecho, ha recopilado mucha información, pero en este momento, ha abaratado a Iki. Morino Vicky es el examinador jefe del primer examen y, como capitán del departamento de tortura de Konoha, naturalmente trabaja aquí, y existe una alta probabilidad de que el examen respondido en el primer examen escrito también esté aquí. Justo cuando Iki se dirigía hacia la oficina de Morino Vicky, Nitarayasuki se acercó a ella. Ella era la examinadora jefe del segundo examen y debió haber venido a discutir el examen de Natsushinobi con Morino Ibi. ¡Ey! Después de pasar, el frijol rojo de repente se dio vuelta y llamó a Iki. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes un olor familiar en tu cuerpo? Escondido bajo la máscara, Iki respondió a la ligera. Cuando estaba en una misión antes. Eso no está bien. Nitaray Redbean interrumpió directamente, y su tono era muy emocionado. El aliento en tu cuerpo es Orochimaru. Tan pronto como las palabras cayeron, más de una docena de miembros del departamento oscuro aparecieron instantáneamente a su alrededor, rodeando a Iki en el centro. Misión secundaria abierta. Castigar a Mitara y Redbean. Recompensa. 100 dp. La recompensa por la misión secundaria es en realidad tan alta como la recompensa por la primera misión principal para entrenar a Sakura-1, es porque esta tarea es difícil o es porque el sistema odia más a Mitara y Redbeans. Castigó a Kankuru y Temari antes, y también estuvo limitado por un tiempo limitado, por lo que se otorgaron 50 puntos dp. Esta vez, no hay límite de tiempo y la recompensa de la misión se ha duplicado. No lo es, Mitara y Redbean le tocó el cuello y volvió a sacudir la cabeza, definitivamente no eres Orochimaru, pero debes tener algo que ver con Orochimaru. Dime, ¿dónde está Orochimaru? Ya veo, Iki descubrió la razón por la cual Mitara y Asuki vio a través de su disfraz. No es que tenga un problema, sino porque ha vivido con Orochimaru durante mucho tiempo y aprendió su ninjutsu, y solo lo conoció hace unos días, lo que hace que huela como él. Mitara y Redbean fue una vez su alumno, e incluso le colocaron una marca de maldición, por lo que, naturalmente, está muy familiarizado con su respiración. Si quieres encontrar a Orochimaru, ven a verme solo. Con eso, Iki desapareció. Je, en realidad me afectó hacer la misión principal, y deberías ser castigado. ¿Qué técnica tan rápida e instantánea? Es casi comparable a la parada instantánea del lago en aquel entonces. Dijo un miembro de la División de la Sombra. Puede que sea un espía organizado por Orochimaru, todos, persigan. En un instante, los miembros del departamento oscuro se dispersaron en todas direcciones, y Mitara y Asuki miró una pequeña serpiente en la esquina de la pared y abrió mucho los ojos. Ese tipo es claramente una serpiente canalizada por el espiritismo que Orochimaru le enseñó. No puedo imaginar que el espía, cuando escapó mediante teletransportación, también pudiera usar el espiritismo para marcarse a sí mismo. ¿Qué tengo que hacer? Para recibir noticias de Orochimaru, para matar a Orochimaru con sus propias manos Mitara y Asuki decidió ir solo a la cita. No muy lejos de la entrada del departamento de tortura de Konoha, Ikiki come tranquilamente las albóndigas al estilo japones llamadas Mitara y que compro Kenizumi. Varios miembros del departamento oscuro pasaron, y cuando vieron que eran tres shinobi de Konoha, los persiguieron en la distancia sin detenerse. Al ver a Mitara y Red vean salir por la puerta del departamento de tortura, Ikiki les dijo a los dos a la ligera. El plan ha cambiado, primero vayan y averigüen el paradero de todos los candidatos y luego vengan a verme al atardecer. Sí. Akaki, Aramori, Kenizumi partieron desde diferentes direcciones. Después de que la pequeña serpiente que guió a Mitara y Red vean para completar su misión, desapareció con un estallido junto a Ikiki. Eres tan audaz. Mitara y Red vean cruzó su cintura con una mano y señaló a Ikiki con la otra, y su sonrisa era muy confiada. En realidad se detuvo debajo de la nariz de la parte oscura. Sombras, deberían agradecerles por extender sus estúpidas vidas por unos años. El tono de Ikiki era indiferente, pero Mitara y Asuki podía escuchar su gran confianza. Si lo piensas detenidamente, poder entrar y salir libremente en el fuertemente custodiado departamento de torturas de Konoha, no muestra esto simplemente la fuerza del chico de pelo blanco frente a ti. Yaku Sidou, Mitara y Red vean recuerda este nombre, está en la lista de examinadores ninja inferiores. Nadie puede imaginar que Konoha Shinobi tenga una fuerza tan alta. Si no hubiera reconocido el aura de la gran píldora serpiente que existía en su cuerpo, no habría podido ver a través de su disfraz. Su fuerza puede ser mucho más fuerte que la suya. Aunque Mitara y Red vean es solo una guía para Shang Shinobi, puede ser la examinadora principal del segundo examen y Orochimaru le ha enseñado que no es una persona estúpida. Lo que dijo este chico era verdad. Mitara y Asuki finalmente se enfrentó a la fuerza de Ikiki. Pero de la misma manera, nunca perderá la oportunidad de obtener información sobre Orochimaru, el hombre que la abandonó. Hay mucha gente aquí, dijo Ikiki en voz baja mientras miraba a Mitara y Asuki, cuyo impulso se estaba hundiendo gradualmente, ve a tu casa, no quieres que otros sepan de él. Sígueme. Es similar a lo que Ikiki imaginó. El hogar del sonriente Mitara y Red vean. También es muy simple. Si no ves algunas prendas que pueden simbolizar la identidad de las mujeres. Pensé que aquí era donde vivía algún otaku. Mano de serpiente Shulker. Tan pronto como se cerró la puerta, Mitara y Red vean hizo un movimiento preventivo y una serpiente grande y gruesa salió del brazalete y ató a Ikiki con fuerza. No eres más que eso. Mitara y Asuki con una sonrisa confiada aún no ha hablado, pero se sorprende al descubrir que Ikiki, que estaba atada por sí misma, se ha convertido en una serpiente marrón-terrosa. Técnica suplente de serpiente. Esta es exactamente una especie de técnica suplente mejorada por Orochimaru. Esto sin duda es para demostrar que el chico de pelo blanco frente a él está relacionado con Orochimaru. De hecho, es muy probable que sepa el paradero de Orochimaru. Justo cuando Mitara y Asuki se sorprendió, de repente descubrió que tenía las manos y los pies atados. Mano de serpiente Shulker. También es un ninjutsu desarrollado por Orochimaru. Ikiki, que apareció detrás de Mitara y Red vean, dijo a la ligera. ¿No te enseñó él este truco? Después de ser atado, Mitara y Red vean también quiso usar la técnica suplente para esquivar, pero descubrió que estaba completamente inmovilizado y no tenía ningún ángulo para usar la técnica suplente. Eres realmente fuerte. Aunque fue derrotado en un instante, Mitara y Red vean no entró en pánico y pareció ver a través de todo, pero cuando me encuentres a solas, no querrás matarme, ¿verdad? Infíltrate en el departamento de tortura y atráeme con el paradero de Orochimaru, debes haber pedido algo. Dime tu propósito. Si mi hermana está de buen humor, tal vez te ayude. Ikiki asintió. Es digno de ser alumno de Orochimaru y es realmente inteligente. Sin embargo, estás equivocado. Encontrarte a solas es castigarte. Al momento siguiente, la contenida e inmóvil Mitara Yasuki se horrorizó al descubrir que cuatro serpientes se hundieron en las esposas como monstruos ostentáculo, nadando lentamente desde sus extremidades hacia el centro de su cuerpo. No, no lo hagas. El sol brilla fuera de la ventana y las sombras de los árboles en la ventana se acortan y alargan gradualmente. Desde que Orochimaru le enseñó a Mitara y el espiritismo de frijoles rojos, ella se enamoró de estas serpientes de aspecto divertido y aprendió mucho sobre las serpientes. Sin embargo, hoy descubrió que las serpientes son criaturas muy feroces. La experiencia de pesadilla de toda la mañana casi la hizo sentir psicológicamente nublada por las serpientes. Tumbado en el suelo, Mitara y Red vean, que estaba un poco sin fuerzas, miró a Ikki con crueldad. No es que ella no pensara que no era el oponente de este chico de cabello blanco, después de todo, la técnica instantánea que incluso conmocionó a las sombras ya representaba que él tenía una gran fuerza. Pero como se mencionó anteriormente, ella sabía que Ikki debía tener un objetivo antes de infiltrarse en el fuertemente custodiado departamento de torturas de Konoha, y esto es en lo que confió. Incluso el peor plan que se le ocurrió, incluso si este apuesto joven no tuviera pensamiento sobre sí mismo, para poder averiguar el paradero de Orochimaru, no era inaceptable. Es más, joven, fuerte, guapo y con un temperamento único, este chico de pelo blanco es realmente muy atractivo para las mujeres. Pero pero. De hecho usó una serpiente. O cuatro iguales. Completa la misión Punish Mitara y Red Vean y obtén una recompensa de 100 puntos de P, para un total de 131 puntos de P. Ikki, que estaba sentado en el sofá, se levantó las gafas, miró el frijol rojo Mitara y que cayó al suelo y las comisuras de su boca se levantaron levemente. Las mujeres no deberían ser demasiado inteligentes, deberían recordar esto. Ahora podemos negociar los términos. Mitara Yasuki, quien había recuperado un poco de fuerza, se sentó al otro lado del sofá y preguntó mientras ordenaba su ropa. ¿Dónde está Orochimaru? En Konoha. Ikki no lo ocultó y dijo directamente. Mitara y Red Vean se puso de pie y estaba a punto de salir por la puerta, pero de repente fue detenido por cuatro serpientes. Hay que pagar por comprar algo. Había una pizca de frialdad en la voz indiferente de Ikki, ¿no crees que eso sea suficiente ahora, verdad? Tú. Mitara y Red Vean estaba ansioso y enojado, avergonzado y molesto, pero no podía hacer nada, y dijo con la cara roja. ¿Quieres hacerlo tú mismo de nuevo? Date prisa, que tengo prisa. Mitara Yasuki, que es lo suficientemente maduro, obviamente está en mejor forma que Temari, y su rostro también está en el nivel más alto en Konoha, pero, después de la batalla, su cuerpo ya estaba pegajoso y el olor a sudor mezclado con otros líquidos no era bueno. Sintiendo la mirada ligeramente disgustada de Ikki y viendo su propia apariencia nuevamente, Mitara y Red Vean dijo con indiferencia. Entonces iré a bañarme primero, ah, dime tus términos. Ahora que me has dado la información que deseas, no voy a faltar a mi palabra. Antes del atardecer, quiero el trabajo de la primera prueba escrita del examen de Nainim. Dijo Ikki mientras miraba por la ventana la luz del sol ligeramente hacia el oeste. ¿Papeles de prueba de lápiz? Esta solicitud hizo que Mitara y Red Vean se sintiera un poco raro y preguntó con sospecha. Con tu fuerza, todavía puedes robar preguntas en los exámenes del examen Songknin. Con la fuerza en la mano de Ikki, la serpiente que sujetaba el frijol rojo inmediatamente apretó su cuerpo, por lo que no pudo evitar resoplar de dolor. Hablas demasiado. Bueno, está bien, te lo prometo. Dijo finalmente Ongdou después de dudar por un momento. Sabía que con la fuerza de Ikki, definitivamente podría responder todas las preguntas correctamente y aprobar el examen. La obtención de las preguntas del examen probablemente se haga para los compañeros de equipo. Después de todo, si un compañero de cerdo es eliminado, los demás también serán eliminados incluso si tienen una puntuación completa. A juzgar por esto, incluso si Ikki conocía el contenido del examen, Azuki se sentía inofensivo, por lo que aceptó de inmediato. Pero tan pronto como Mitara y Azuki salió, vio la señal del ocaje convocando a los shinobi para que se reunieran, por lo que tuvo que correr primero al edificio Okage. En el vestíbulo del edificio Okage, además del shinobi superior de Konoha Village, también figuran el examinador jefe a cargo del examen ninja medio y el examinador ninja medio. El rostro del Okage APF y Slash de tercera generación no era muy bueno y dijo solemnemente. Lo que está en juego en el examen ninja intermedio es muy importante y no debe haber errores. Esta no es solo una oportunidad para mostrar la fuerza de Konoha, sino también la dignidad de Konoha Village. Muchos ninjas extranjeros se reúnen en Konoha y es inevitable que haya gente con motivos ocultos. Red vean, ¿qué le pasa a ese espía? Nitarai Azuki, cuyo nombre fue llamado, tenía un rostro antinatural y dijo sin pensar. Él tiene el aliento de Orochimaru, así que vi a través de él. El okage de tercera generación asintió. El departamento oscuro y el departamento de policía deben hacer un buen trabajo de prevención y no permitir que el enemigo se aproveche de ello. Recuerden, como lugar donde se lleva a cabo el examen Shinobi, Konoha representa la dignidad de todo el país del fuego. El examen ninja intermedio, pase lo que pase, debe realizarse sin problemas. ¿Sí? Al ver que la parte oscura realmente no podía encontrar el más mínimo rastro de Iki, Nitarai Red vean admiró en secreto la consideración del chico de pelo blanco y luego caminó hacia el primer examinador, Morino y Vicky. Dio la casualidad de que las palabras de locaje de tercera generación le dieron otra oportunidad de acercarse a Ibicky. Al atardecer, Iki enseñó los exámenes a Akagi Aramori Kenizumi, y les pidió que hicieran copias y las vendieran a bajo precio a los candidatos para el examen Chunin, y al mismo tiempo les permitiera decirles algo a los candidatos. Por supuesto, el mismo movimiento que Iki también le hizo a Sakura Aruno, que había sido entrenada, y a Temari, que se estaba buscando en la aldea. Bajo la fuerte petición de Temari, también exploraron la concepción artística del antiguo poema Parkin Suolomaple for Estevenin. El examen Chunin comenzó oficialmente y todos los candidatos fueron al aula 301 para el primer examen. Al ver a Iki entrar, Temari inmediatamente saltó al lado de Iki y dijo con una sonrisa, no esperaba que realmente vinieras a tomar el examen de ninja intermedio. Kankuro, que se acercó, miró a Temari con enojo y le preguntó, HMPH, ¿cuándo te volviste tan cercano a la gente de Konoha? Soy Lugo, este es el tipo que rompió mi cuervo. Ayúdame a darle una lección. Airo, que llevaba una gran calabaza en la espalda, levantó los ojos, miró a Iki y dijo con voz impasible, Kankuro, no provoques problemas. Tú. Kanjiuro se puso de pie de un salto enojado, soy tu hermano de todos modos, puedes escucharme una vez. Pero soy Airo miró a Kanjiuro con frialdad y su voz gradualmente se hizo más profunda. Si haces más ruido, te mataré. Es un buen descubrimiento. En la actualidad, la fuerza de Iki ya es muy fuerte. Además de los diversos ninjutsu que ya tiene Yakuzaidou, Thunderfruid lo ha ayudado a dominar la capacidad de escapar del trueno y ha mejorado enormemente su poder de ataque. Y el ninjutsu de niveles E.L. Spicke 4 Bucks Piercing y el Shichik veas Tiranosaurus King han aumentado significativamente su daño explosivo. Pero lo que más le falta a Iki en este momento es chakra. Ya sea ninjutsu de niveles E.L. Rey Tiranosaurio, hay mucho consumo de chakra, pero Ichizuru Shouwe puede ayudarlo a resolver este problema. Aunque Shouwe tiene solo una cola, su fuerza, además de ser inferior a la de los 9 lamas de 9 colas y los fantasmas de las vacas de 8 colas, casi puede ocupar el tercer lugar. La fuerza del pilar del orco con cola representa un chakra enorme más allá de la imaginación de los ninjas comunes y corrientes. En cuanto a por qué no atrapó el 9 colas del cuerpo de Naruto Uzumaki, entonces tuvo que mencionar la superpoderosa técnica de pupila Betienjin que escondió en sus ojos y que podría cambiar la voluntad de los demás. Y una bestia con cola como una grulla, que es fácil de atrapar y puede satisfacer sus propias necesidades, se pavonea frente a él así, y es realmente difícil no emocionarse. Parece que es hora de comenzar la misión de capturar y capturar a Ichigo. Naruto Uzumaki está aquí. La puerta del salón se abrió y Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakuraruno de la clase 7 entraron al salón. Naruto, que estaba emocionado, estaba muy emocionado de mirar esto y aquello, y Sasuke Uchiha miró al iludo a Yara con ojos penetrantes. Sakuraruno miró a su alrededor, vio a Ichi y se acercó, tomó su mano y estaba a punto de salir. Naruto Uzumaki dijo sorprendido. Ah, un apuesto mayor con cabello blanco y gafas, eres el héroe que Konohamaru dijo que lo salvó. Oye, Sakura-chan, ¿cómo conoces a este mayor? Sin esperar a que Iki hablara, abrí la mano de Aruno Sakura con un chasquido, bloqueando frente a Iki, y sus cejas de sauce estaban al revés. Hermanita, el examen está por comenzar, ¿a dónde vas a llevar a la gente? ¿Ah? No es sobre ti. La voz de Sakura Aruno perdió la inocencia de la niña y se volvió más madura e indiferente. Tengo algo que decir voy a practicar la inmortalidad de la palma. Con eso, Sakura Aruno caminó hacia el exterior del salón de clases. Tengo algo que decir se cambió a quiero practicar la técnica de la palma inmortal, y solo Iki conocía la sutil brecha entre ellos. Para practicar las artes inmortales de la palma, primero debes tener un objetivo de práctica, y este objetivo es la propia Aruno Sakura. Eh, Sakura-chan, ¿has aprendido la técnica palma inmortal? Naruto Uzumaki dijo sorprendido. Resultó que el mayor lo enseñó, y el mayor también es muy poderoso. Sasuke, que se sentía incómodo sin pretender ser forzado, se metió las manos en los bolsillos y dijo con aprobación. El ninjutsu médico es de gran ayuda para el equipo. Misión secundaria abierta. Completa la invitación de Sakura Aruno. Recompensa. 30 DP. Oye, Sakura Aruno todavía puede activar la misión, y no parece que una persona tenga solo una oportunidad de activar la misión. En cuanto a la invitación de Sakura Aruno aquellos que han sido entrenados no deberían poder causar grandes problemas, y la cooperación de ayer con Naruto y Sasuke sobre el primer examen a pedido de Iki es una prueba de ello. En ese caso, los 30 puntos DP estarán en el bolsillo. Luego, bajo la mirada sorprendida de Temari, Iki lo siguió. Sakura Aruno, que estaba a punto de hablar, notó que de vez en cuando pasaban candidatos, así que tomó la mano de Iki y entró al baño de hombres. Después de todo, a esta hora la escuela ya está cerrada y casi nadie usará el baño. Después de asegurarse de que todos los cubículos del baño estuvieran vacíos, Sakura Aruno arrastró a Iki a uno de los cubículos, luego cerró la puerta y dijo en voz muy baja, suplicante. Perdona a mi madre, puedo hacer cualquier cosa por ti. Oh. Iki se tocó la barbilla, por ejemplo. Sujetando suavemente sus largas patillas rosadas detrás de las orejas, Sakura Aruno se agachó lentamente, se estiró hacia adelante con manos temblorosas y abrió su boca color cereza. En el salón de clases, al ver que Sakura Aruno no había regresado en mucho tiempo, Naruto Uzumaki caminaba ansiosamente de un lado a otro, murmurando. ¿Por qué no has regresado? En media hora ya casi es hora del examen. Sasuke, vayamos juntos a buscar a Sakura, ¿de acuerdo? Pensando que Kakashi Sensei había dicho que los tres tenían que hacer el examen juntos, Sasuke frunció el seño y se disgustó. Mujer problemática, vámonos. Después de buscar en varios pisos de aulas e incluso en el baño de mujeres, Naruto y Sasuke no encontraron a Sakura e Iki. El estado de ánimo de Sasuke gradualmente se volvió impetuoso. Sakura no huirá, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Naruto Uzumaki dijo con firmeza. Estoy seguro de que Sakura nunca haría tal cosa. Y aprendió ninjutsu médico, por lo que debería tener más confianza. Sasuke replicó, ¿no te diste cuenta de que Kakashi Sensei había estado inquieto desde que dijo que iba a tomar el examen de Shinobi? Esa es Sakura-chan enferma. Naruto continuó defendiendo a Sakura, y le compré medicina ese día, y ella tenía una fiebre terrible, la cara muy roja y mucho sudor en ese momento. Olvídalo, volvamos primero al salón de clases, tal vez ella ya haya regresado. Cuando regresó al tercer piso, Naruto Uzumaki de repente caminó hacia el baño de hombres y Sasuke dijo enojado, ¿eres estúpido? No, dijo Naruto, sujetándose los pies y corriendo en el lugar, tal vez sea un examen, estoy un poco nervioso y quiero orinar. Realmente uno es más libre de preocupaciones que el otro. Al ver a Naruto entrar al baño, Sasuke de repente sintió ganas de orinar y lo siguió. Sakura-aruno, que se estaba preparando para practicar la técnica del hada de las palmas, de repente escuchó a alguien afuera usando el urinario y rápidamente redujo el rango de sus movimientos para evitar hacer ruido. Naruto Uzumaki, que estaba orinando, miró a Sasuke que entró, se tapó la nariz y preguntó, Sasuke, ¿por qué entraste tú también? Sasuke puso los ojos en blanco, ignoró a Naruto y caminó directamente hacia el urinario, que estaba más alejado de Naruto. Las personas de afuera son en realidad Sasuke y Naruto. Sakura-aruno quedó tan sorprendida que detuvo sus movimientos. Si la vieran así, pero Sakura-aruno dejó de moverse, lo que también significa que la barra de progreso de la tarea se detuvo, lo cual no es bueno. Iki tomó a Sakura-aruno, que había estado en cuclillas durante mucho tiempo, y se lo puso ella misma. Finalmente, la barra de progreso de la misión volvió a avanzar lentamente. MMM. El dolor repentino hizo que Sakura-aruno se tapara la boca rápidamente. HMM, Sasuke, ¿escuchaste algo? Preguntó Naruto, que estaba más cerca del compartimento donde se escondía Sakura-aruno, con sospecha. Sasuke le dio a Naruto una mirada en blanco, ¿puedes por favor no hablar mientras orinas? Bien. Veinte segundos después, Naruto, que había terminado con la cabeza entre las manos, giró la cara y silbó, pero su cabeza estaba silenciosamente inclinada un poco en dirección a Sasuke, y sus ojos miraron a Sasuke al otro lado. Al mirar a Naruto mirándolo, Sasuke no pudo soportarlo más y gritó en voz alta. Ya terminaste con la conveniencia, solo date prisa. Está bien, te esperaré. Naruto se hurgó la nariz y dijo. No acabas de decir que no puedes hablar cuando orinas. Sasuke. Al escuchar la pelea entre Sasuke y Naruto afuera, Sakura se arrepintió mucho. Debería haber ido a otro piso. Al mismo tiempo, seguía orando en su corazón para que los dos salieran rápidamente. Era como si la dama suerte finalmente hubiera favorecido a Sakura una vez, y Sasuke también hubiera terminado. Uf Sakura exhaló un suspiro de alivio. Pero de repente hubo una fuerza fuerte, y Sakura se vio obligada a cambiar de posición y, a toda prisa, su mano desequilibrada se apresuró a descansar sobre la cisterna del inodoro, pero accidentalmente presionó el botón de cisterna. Iki miró el progreso de la misión. Estaba un poco cerca. Wow. El sonido del rubor trajo instantáneamente a Naruto y Sasuke, quienes estaban a punto de irse. Sasuke, que estaba en guardia, sacó el kunai, adoptó una posición de lucha y gritó. ¿Quién está ahí? Naruto sonrió y preguntó. ¿Es el que vino a tomar el examen shinobi? Sasuke, no seas tan hostil. HMPH, estúpido. Sasuke analizó. Los dos subimos al tercer piso hasta el final de orinar, y nadie entró durante tanto tiempo, lo que significa que esta persona ha estado aquí durante mucho tiempo. Pero no se atrevió a salir frente a nosotros, lo cual es suficiente para demostrar que las personas que están adentro tienen fantasmas en sus corazones. Mirando a Sasuke, que estaba en el bosque, Naruto preguntó. Entonces, ¿por qué tiró la cadena del inodoro y se expuso? U supongo que pensé que íbamos lejos, ni siquiera el propio Sasuke lo creía. Hutsu clon de sombra. Naruto convocó a un clon de sombra, ¿quién está dentro? Míralo. Sakura Aruno, quien se tapó la boca e hizo todo lo posible por no hacer un sonido extraño, su corazón nervioso ya se le había subido a la garganta, y si Sasuke y Naruto vieran su apariencia ahora, sería mejor dejarse morir. Naruto y el clon de la sombra se acercaron al baño escondido de Sakura desde dos direcciones y dijeron mientras caminaban. Si no hablas, iré a verlo. Estúpido Naruto. No vengas. Si te atreves a mirar, definitivamente te mataré. La voz de Sakura Aruno vino desde el extraño cubículo del baño, lo que realmente sorprendió a Sasuke y Naruto. Naruto tartamudeó y preguntó. Pequeña, Sakura, ¿por qué estás en el baño de hombres? Estúpidos, 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 lárguense todos. Pensando que era Sakura quien iba al baño adentro, la cara de Sasuke se puso roja, guardó el cuna y salió. Naruto seguía preguntando. Pero Sakura-chan, este es su nombre. Sin esperar a que Naruto terminara, Sakura golpeó la partición junto a él y hubo un boom como si hubiera un terremoto. Rollo. Naruto se escapó apresuradamente, solo para sentir que el rugido ronco de Sakura al final era muy similar al rugido de la madre de Sakura ese día. Justo cuando Sakura gritó esas dos palabras, se desplomó en los brazos de Iki y la tarea quedó completada. Gana una bonificación de 50 puntos de P, para un total de 181 puntos de P. Ahora puedes hacer 10 sorteos consecutivos. Iki, que estaba de buen humor, tocó la cabeza de Sakura y puso el delicado kunai azul en su mano, buen trabajo, esta es tu recompensa. Luego desapareció usando la técnica de teletransportación. Al mirar el delicado kunai grabado con la marca de Konoha en su mano, Sakura Runo estaba un poco aturdida. El kunai no es caro y cuesta solo 2 o 3 mil yenes en la tienda ninja de Konoha, y solo cuesta una docena de yuanes cuando se convierte en RMV. Pero fue suficiente para consolar el corazón devastado de Sakura. Lo más importante es que demostró que el chico de pelo blanco se reconoció a sí mismo y no volvería a molestar a su madre. Sakura-chan, todavía no estás bien. El examen comenzará en unos minutos. Al escuchar la insistencia de Naruto afuera, Sakura se vistió apresuradamente, salió y regresó al salón de clases con Naruto y Sasuke. Sakura-chan, ¿por qué estás en el baño de hombres? Fue mal. ¿Qué pasa con el mayor de pelo blanco? Habría regresado hace mucho tiempo. Puede manejar el aula de exámenes. El examinador jefe del primer examen, Morino y Vicky, y otros examinadores auxiliares aparecieron de repente. El examen ninja intermedio ha comenzado oficialmente. Ahora comenzaremos a distribuir los exámenes y te explicaré las reglas mientras lees las preguntas. Pero en el proceso de distribución de los exámenes, y Vicky de repente encontró algunos problemas. Todos los candidatos estaban muy felices cuando vieron los exámenes y respondieron rápidamente. Debes saber que aunque solo hay nueve preguntas en el examen, es muy difícil y definitivamente no es algo que Shinobi pueda responder. Porque el propósito de este examen era originalmente probar la capacidad de recopilación de inteligencia del candidato. Pero no solo los estudiantes que se desempeñan bien responden con fluidez, sino que incluso el cabrón Shinobu Shinobi, a quien Vicky conoce y no ha aprobado muchos exámenes, también responde con fluidez. Como líder del departamento de tortura de Konoha, la larga experiencia de tortura le ha hecho sentir a Vicky que algo anda mal. Al acercarse a un Konoha Shinobi, los ojos de Vicky eran agudos. ¿Sabes quién soy? Lo sé lo sé. El horror de Vicky puede detener la existencia de los llantos nocturnos de los niños. ¿Cómo sabes la respuesta del examen? Si no lo dices bien, tendré que pedirte que vayas al departamento de tortura y te sientes. Es fue alguien anoche alguien me vendió un examen idéntico. Le pregunté a otra persona y obtuve la misma respuesta. ¿Qué? Vicky se sorprendió. Si el examen se filtró, ¿cuál era el sentido de este examen? Todos, deténganse. Y Vicky interrumpió apresuradamente el examen y fue a informar al tercer Okage. Misión principal, destruir el examen Songnin. Progreso completado, 34% en el primer examen. Progreso general, 34%. La oficina del Okage. Después de escuchar el informe de Morina y Vicky, las tres generaciones de Okage Ape y Chisaki estaban muy enojadas, pero como persona superior, entendió. Es inútil perder los estribos en este momento, y cómo resolver el problema es la clave. Pero Shimura Tunzo, por su parte, no dejó pasar esta oportunidad de darles a las tres generaciones de medicamentos para los ojos del Okage. HMPH, desde que el primero Kage-sama fundó Konoha hasta ahora, como la existencia más poderosa en las cinco aldeas ermitañas, incluso en las tres guerras ninja, Konoha nunca ha sido tan humillada. ¿Cómo puedes permitir que suceda algo tan escandaloso? El mono Ferry ignoró el comportamiento de Tuán de deducir el caldero negro para sí mismo y, después de pensarlo, dijo con voz profunda. Y Vicky, suspende el examen primero y, después de discutirlo con otros examinadores, imprime rápidamente un nuevo examen. La filtración ha ocurrido y no hay forma de deshacerla, pero no se debe permitir que otros países cuestionen la credibilidad de Konoha. ¿Sí? Después de escuchar las instrucciones del Okage, Yvicky se retiró y, al mismo tiempo, las sombras lo siguieron para asegurarse de que el papel de prueba nunca más se filtrara. Zunkut, eres viejo. Danzo cambió su actitud dominante hace un momento, como si estuviera cuidando a su viejo amigo, y dijo con calma. Es hora de que la posición del Okage se rinda. No sea que los errores de tu vejez afecten tu fama. Saltó y se sentó en el asiento del Okage, dio una profunda calada a su pitillera y dijo significativamente. He estado sentado en esta posición durante mucho tiempo. Pero en este momento no hay ningún sustituto adecuado en el pueblo. El significado es claro. La posición de este Okage nunca le será entregada a Shimura Danzo. HMPH. Tuansang resopló con frialdad, se dio la vuelta y se fue. Saltó y estaba pensando. El Kakashi actual no es lo suficientemente maduro, Asma es su propio hijo y necesita evitar sospechas, y otros son aún más inapropiados, y de hecho es mayor. ¿Debería invitar a Hiraiya o Tsunade a regresar y reemplazarlo? Ubicación de la sala de pruebas. El examen de Songlin se vio obligado a cancelarse y, para evitar que alguien volviera a hacer trampa, a los candidatos se les tuvo que permitir quedarse temporalmente y solo se les permitió actuar dentro de la escuela. Iki, que originalmente quería encontrar un lugar para descansar, fue arrastrado por Naruto Uzumaki, junto con Sasuke, Sakura y sus contemporáneos. Shikamaru, Hino, Dinkhi, Hinata, Inusukaya, Shino y otros. Señor. Naruto Uzumaki dijo emocionado. Puedes enseñarle el cactus a Sakura, debe ser muy poderoso. El Hino inmediatamente se iluminó cuando vio a Iki. Wow, que mayor tan guapo, ¿tienes novia? Si tienes novia, ¿no te importa tener otra novia? Hinojavali, sal de aquí. Sakura inmediatamente protestó. Frente ancha, ¿quieres pelear? Shikamaru se rascó la cabeza. Es realmente problemático. Naruto Uzumaki les dijo a todos con gran admiración. Konohamaru me dijo que se encontró con un monstruo super aterrador en ese momento, y fue el mayor quien apareció a tiempo y salvó a Konohamaru. Entonces, el mayor debe ser una buena persona. Yo, Naruto Uzumaki, nunca me equivoco ante los ojos de la gente. Hino se acercó a Iki, lo abrazó del brazo y le dijo coquetamente. Mayor, todos somos recién llegados y estamos tomando el examen Shinovi por primera vez, así que puedes transmitirnos un poco de experiencia. Mientras se frotaba con una figura mejor desarrollada que Sakura, miró desafiante a Sakura Aruno, y su expresión parecía decir. Estás destinada a ser tan coquete en el aeropuerto. Al mirar al grupo repentinamente extra de fans y hermanas, Iki también se sintió un poco raro. Un grupo de niños ingenuos, es mejor encontrar una razón para salir. Pero en ese momento, Iki encontró tres figuras familiares en la distancia y, lo que es más importante, las frentes protectoras en sus cabezas eran aún más familiares. Ninja de la aldea Autokuin. Top, Sakijin. Ya que este Sauniden Villaje, debe haber sido enviado por Orochimaru. ¿Qué pueden hacer los tres Shinobi? Podría ser que Orochimaru tenga otros arreglos. Iki, que no está muy familiarizado con la trama del Ocaje, solo recuerda vagamente que los tres aparecieron durante el examen Chunin, pero no recuerda qué hicieron. Aprovecha esta oportunidad para probarlos. Entonces Iki sacó suavemente su brazo de los brazos de Ino y dijo suavemente. Entonces te contaré sobre la situación del examen Shinobi. El examen Ninja Intermedio es en realidad una oportunidad para que las aldeas ninja de varios países demuestren su fuerza, y cuantos más ninjas envíen para tomar el examen, más fuerte será la aldea ninja. El examen Ninja Intermedio de este año se llevó a cabo en Konoha, y participaron aldeas ninja como Konoha, Sandide, Rainide, Kusakure y Takigakure. Por cierto, parece que hay tres Shinobi en la aldea Jinjin. Es solo que debido a que Orochimaru es una aldea ninja en un pequeño país que se acaba de establecer en los últimos años, hay muy pocas personas que la conozcan. Ino, Sakura, Inata y otros asintieron seriamente, e incluso Shikamaru, que tenía el coeficiente intelectual más alto en el mismo periodo, también expresó su conocimiento. Oh oh oh, sonó una voz muy desagradable, y los tres se acercaron a Iki y los demás, y Sakura dijo con una sonrisa. Eres tú. Sak se peinó la cabeza del lobo negro grisáceo vuelta hacia arriba, y el abrigo kaki con tres caracteres rojos de muerte hacía que la gente se sintiera aún más arrogante. Todd, que tenía una venda en la cabeza, una capa grande y una postura encorvada, parecía bastante inusual y su tono firme se mezclaba con fiereza. En realidad dijo que éramos como ninjas inútiles, ninja de Otokure, pero muy crueles. Oh, está enganchado. Una sutil sonrisa apareció en la comisura de la boca de Iki. Misión secundaria abierta. Castigarlos a los tres. Recompensa por completar. 10 dp. La última de las tres era una belleza larga, lacia, de ojos grandes y cabello largo y negro que le llegaba hasta los tobillos, y el lazo morado al final de su cabello era aún más seductor. Es solo que la expresión arrogante y la mirada desdeñosa en su rostro, aunque no diga una palabra, realmente no le gusta. Todd, Saki y Kim son personas que se han unido a Jinjin Villaje en los últimos años, y no solo no conocen al segundo al mando del maestro de medicina de Jinjin Villaje, sino que ni siquiera han oído hablar de él. La fuerza original de los tres no era sobresaliente, pero después de que Jinjin Villaje combinó tecnología y ninjutsu, su fuerza resultó ser la mejor entre los ninjas inferiores. Esto también llevó a los tres a desarrollar una mentalidad altiva, engreída y competitiva. Al verlos a los tres tan arrogantes, los demás se indignaron un poco, pero Iki simplemente dijo a la ligera, solo estoy contando los hechos objetivos. Naruto Uzumaki dio un paso adelante y dijo en voz alta, ¿Quieres pelear? Los ninjas de Konoha no tienen miedo de pelear. El beligerante Inusuka descubrió su boca, revelando sus característicos dientes de tigre, e incluso el perro ninja Akamaru en su cabeza dejó escapar un one. HMPH. Saki levantó la mano y se la enganchó a Naruto, diciendo con desdén, vamos. Maldita sea, en realidad me subestimas. Técnica de clonación de sombras. Naruto Uzumaki selló rápidamente, uno a la izquierda y otro a la derecha, y corrió hacia Zack. Zack levantó las manos y gritó con una sonrisa engreída, corta la ola. Sin embargo, hay dos agujeros de aire en su palma, y el flujo de aire es extremadamente fuerte, y su poder está lejos de lo que los ninjas inferiores comunes pueden emitir. Los dos clones de sombras se dispersaron en un instante, e incluso el propio Naruto fue repelido y levemente herido. Por otro lado, era Toth quien estaba tomando la iniciativa de atacar, y lo inesperado fue que parecía encorvado y en realidad era muy ágil, y en un instante, el puño con la armadura de metal con muchos pequeños agujeros se giró hacia Inusuka Fang. Inusuka resopló con frialdad, pero vio todos los movimientos de Toth. En términos de habilidades físicas, a excepción de Lilludo y Ninshi, casi se lo contaba entre los dos Exiaokian. Después de esquivar fácilmente el boxeo de Toth, Inusuka, que estaba a punto de contraatacar, de repente sintió una oleada de náuseas y la sangre le sangraba por los oídos. Este resultado sorprendió a todos. Naruto Uzumaki, que fue descuidado con el enemigo, se comió el ninjutsu del lado opuesto de frente, e incluso si fue derrotado, pero Inusuka ya obviamente esquivó el ataque del oponente, ¿cómo podría aún estar herido? Este Toth tiene algunas puertas. Ja ja ja, ninja de Konoha, pero eso es todo. Zack sonrió. En realidad, Iki salta en el aire, luego patea a Toth y Zack al mismo tiempo, agitando sus manos hacia ambos. Zack levantó las manos y estaba a punto de lanzar esa poderosa onda cortante de aire, cuando de repente descubrió que los dos orificios de aire en su palma estaban bloqueados por algo, y el ninjutsu no podía activarse, y estaba bloqueado en la tráquea. Zack levantó su brazo con armadura de metal para bloquearlo, activando el mecanismo en él. Pero descubrí que la línea de chakra en el mecanismo estaba cortada y tampoco se podía activar. Bang Bang. El vistoso Zack y el incomprensible Toth en realidad parecían no haber hecho nada, y Iki los expulsó directamente de la mitad del patio de recreo. Una gran huella en el rostro de todos. Con otro bang, Zack fue devorado por su propio ninjutsu y aceptó la lesión interna. ¡Guau! El mayor es realmente asombroso. Inu inmediatamente corrió al lado de Iki y dijo con admiración. Naruto Uzumaki también gritó. Acabo de decir que el mayor es muy bueno, ahora créeme. Inatan Inksi, que estaba observando el secreto no muy lejos, frunció levemente el ceño. Li, ¿has visto claramente sus habilidades físicas? Li lo asintió. Muy fuerte. Pero no debería haber hecho lo mejor que pudo, me temo que su fuerza es más fuerte que la mía. Ning Si asintió. Es lo mismo que mi juicio. Yaku Sidou, recuerdo que él también había tomado el examen Song Nin antes, pero ¿cómo no pudo aprobarlo con tanta fuerza? Tian Tian a un lado dijo. Parece que se ha rendido por sí solo. Sin embargo, este mayor es realmente temperamental. Misión secundaria. Castigarlos a los tres. Progreso de finalización. Dos tercios. Parece que la última persona es la linda chica negra, larga y recta, con una expresión no muy buena. ¿Cómo puedo tentar la que me dispare? En ese momento, un examinador apareció de repente y se detuvo. Durante el examen, está estrictamente prohibido hacerlo, de lo contrario serás descalificado del examen. Bueno, parece que no puede ser castigada por la fuerza, lo cual es realmente una mala noticia. Después de ayudar a Inuzuka a curar sus heridas, Iki deliberadamente dijo en voz alta. Primero buscaré un lugar para descansar. Kin, que acababa de caminar una corta distancia, escuchó las palabras y vio a Iki caminando hacia el edificio de enseñanza, y dijo con una sonrisa confiada. Ahora ese tipo está solo, te ayudaré a vengarte. Todd frunció el ceño y dijo. Olvídalo, su fuerza es muy fuerte. No lo olvides, soy mejor haciendo ilusiones y soy mejor tratando con estos tipos ingenuos y bien formados. Con eso, silenciosamente siguió en dirección a Iki. En este momento, la mayoría de los candidatos se encuentran en lugares abiertos como el patio de recreo o la azotea, pero es muy sencillo encontrar un aula donde no haya nadie alrededor. Al ver que Iki entró al aula no tripulada y que no había ningún aliento del examinador a su alrededor, Kin se regocijó en secreto. Tenía miedo de ser atrapado por el examinador, ya que llegaste solo a un lugar tan apartado, no me culpes por siendo cruel. Luego, sacó a Chibon con una campana y entró al salón de clases donde solo estaba Iki. Campana. La campana sonó y una aguja voladora Senbon con una campana se disparó en la parte posterior de la cabeza de Iki. Pero al momento siguiente, Kian Ben lo atrapó con los dos dedos de Iki. Al ver que el ataque fue ineficaz, Jin no entró en pánico en absoluto y, aunque quedó impactada por la velocidad de la reacción de Iki, todavía tenía la certeza de la victoria. El sonido de la campana es bastante agradable, pero un pequeño truco. Efectivamente, antes de que Iki terminara de hablar, se sintió un poco mareado. Jin se rió, se acercó a Iki y le dijo con orgullo. Mi campana puede ayudarme a realizar ilusiones y, si la escuchas, te sentirás mareado. ¿No crees que eres increíble? Arrodíllate y lámeme los dedos de los pies. Pero tan pronto como Koto se subió al taburete junto a Iki con sus pies dejada y botas con punta abierta, de repente descubrió que se convirtió en varias luces violetas y se golpeó a sí mismo. Es el doble del trueno. Los ojos del paralizado Koto se abrieron con sorpresa. Este es un ninjutsu más avanzado que la técnica del clon de sombras. Todavía ni siquiera puedo soportar el clon de sombra, pero la otra parte ha dominado la técnica avanzada de clonación de sombra con un cambio en la naturaleza. Es, ¿cómo es esto posible? No es este un ninjutsu avanzado que sólo los ninjas superiores pueden dominar. La voz de Iki apareció detrás de Koto, y su tono era pausado. ¿Quién estipula que el rango ninja del ninja inferior no puede tener la fuerza del ninja superior? Al quitar la campana de los mil libros, vi que en su interior había un dispositivo especial, cuyo principio era más o menos similar a la generación de ondas ultrasonicas o infrasonidas, que provocaban alucinaciones en las personas al estimular el oído. Bonito artilugio, pero no ilusión. Al ver que Iki vio fácilmente el misterio de su ilusión, Jin se sorprendió aún más. Al recordar cómo derrotó a Sakitote en ese momento, también debe haber descubierto el secreto de su dispositivo especial. ¿Quién diablos es este apuesto joven de pelo blanco? Antes de que tuviera tiempo de pensar en esto, Jin se horrorizó al verse levantada por él y caminó hacia la ventana, pero el clon del trueno la paralizó pero no pudo resistirse en absoluto. Al ver a Iki abrir la mitad de la ventana, Jin se asustó un poco. ¿Se va a tirar? Este es el cuarto piso, tal vez no caiga y muera, pero definitivamente no resultará herido. Sin embargo, fue sólo cuando descubrió que Iki acababa de dejarse recostar frente a la ventana y asomó la mitad de su cuerpo, por lo que dio un suspiro de alivio. MMM. La repentina sensación de hormigueo en la parte posterior de su cuerpo puso nerviosa a Jin nuevamente, y pensó en algo más aterrador que caer escaleras abajo. Si lo siento, te pido disculpas tú. La voz detrás de él sonaba suave y magnética, pero llegó a los oídos de King como caer en un abismo. Disculparse es sólo la actitud de admitir errores, y nunca podrá reemplazar el resultado de ser castigado por cometer errores. En el área de juegos, Ino, que estaba molestando a Naruto para que le pidiera información sobre Iki, estaba un poco desanimado, originalmente pensó que Naruto y el apuesto mayor eran muy familiares, pero resultó que ni siquiera sabía el nombre de la persona. Estirando su cintura, cuando miró hacia arriba, vio el piano en el cuarto piso del edificio de enseñanza y le dijo a Sakura junto a él. Frente ancha, mira ese tono ninja, es tan narcisista. Sakura miró hacia arriba y vio a Jin apoyada en el borde de la ventana mirando elegantemente a lo lejos, aunque no podía ver su expresión con claridad, pero reflejando la dorada luz del sol, era realmente hermosa. Inata por un lado abrió los ojos y dijo débilmente, pero suda mucho en la cara y su expresión parece un poco dolorosa. En realidad, Ino especuló de nuevo, tal vez esté fingiendo estar melancólica. Oye, hipocresía. Sin embargo, Inata cerró los ojos al momento siguiente, sonrojándose y bajando la cabeza. Los ojos blancos de Inata le permitían ver claramente desde un kilómetro de distancia, y tenían la capacidad de ver. Justo ahora, se dio cuenta de que había un hombre detrás de Jin, y esa acción no parece tener muy buenas intenciones. Ese tipo de palabras, la digna princesa del clan Yuga, Inata, que tiene un carácter muy tímido, es imposible decirlo. Sin embargo, esa impresionante imagen hizo que del corazón de Inata brotara un latido que solo una chica sin entrenamiento tiene, y al pensar en esto, el rostro de Inata se puso aún más rojo. Naruto Uzumaki se acercó y preguntó de manera extraña. HMM, Inata, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿Tú también estás enfermo? ¿Quieres tomar medicamentos? ¿Te pareces un poco a la última vez que Sakura se enfermó? Naru Naruto-kun, y luego Inata se desmayó con el rostro sonrojado. Inusuka dijo sin palabras, Inata se sonroja cada vez que te ve, vete contigo. Ino miró el piano en el cuarto piso, y pensó en su apariencia arrogante antes, cuanto más lo miraba, más enojada se ponía y le dijo a Shikamaru. Shikamaru, voy a realizar la técnica de hacer girar el corazón. Ese kin, mírame un poco. Shikamaru miró a Koto, quien de repente se tapó la boca en el cuarto piso y frunció el ceño, la distancia parece ser muy grande, ¿puede tu técnica secreta llegar tan lejos? Voy a tratar de... Ella está posando narcisistamente allí y parece muy desagradable. Bueno, qué molestia. Ino levantó la mano, apuntó su poder mental y su gesto de sello hacia el piano de arriba y dijo, técnica de girar el corazón. En ese momento, parecía que el alma estaba bendecida, e Ino, que había alcanzado la cima de su estado, logró lanzar la técnica de giro del corazón y su alma entró en el cuerpo de Kin. Iki, que estaba trabajando en la tarea detrás de ella, también notó algo inusual. Cuando Iki estaba haciendo la tarea, el sentimiento cambió repentinamente y fue como, te casas con la hermana mayor de las gemelas y, aunque tienen la misma figura, apariencia, voz y vestimenta, aún puedes sentir claramente la diferencia entre tu hermana y tu hermana cuando tienes las interacciones más íntimas. La repentina y extrema contracción de hace un momento fue el comienzo de esa diferencia. Dinji, que estaba comiendo papas fritas, se acercó a Shikamaru y casualmente le preguntó, Shikamaru, ¿qué le pasa a Ino? Shikamaru apoyó el cuerpo de Ino contra el gran árbol y se sentó, suspiró y dijo, es realmente problemático, usó la técnica de giro del corazón en ese otosinobi de arriba. Dinzi miró al cuarto piso y se sorprendió un poco. Hasta ahora, si quieres saber si Chen tuvo éxito, solo puedes preguntarle a Ino. Shikamaru se llevó la mano a la frente, sintiendo que la vida no era fácil, es realmente problemático, mírala y te preguntaré. Luego, caminó hacia el edificio de la escuela. Ino, que de repente entró en el cuerpo del kin, se iluminó aún más. En realidad así es como se siente. Sin ningún dolor cuando hay un gran avance, pasa directamente a la etapa más cómoda, esta puede ser la fantasía más feliz de toda chica desempleada, ¿verdad? Además, una técnica ordinaria de giro del corazón puede obtener un beneficio tan grande, es simplemente excelente relación calidad-precio. Si puedes obtener una experiencia tan maravillosa cada vez que giras tu corazón, me temo que este arte secreto se convertirá en la técnica más popular en el mundo ninja. Justo cuando Ino estaba inmerso en la maravillosa experiencia, vio a Shikamaru abajo, caminando escaleras abajo y gritándose a sí mismo. Oye, ¿lo lograste? Todos en el patio de recreo miraron inexplicablemente a Shikamaru y luego a Ino en el piso de arriba. No sé qué está pasando, pero es más divertido comer melones que sentarse aquí y esperar a que empiece el examen. ¿Será que este chico con cabeza de piña quiere confesarse con la chica negra heterosexual de arriba? Efectivamente, alguien con buena vista vio que el hermoso y hermoso rostro de la larga y heterosexual chica negra del piso de arriba se puso rojo instantáneamente. Ino no pudo evitar sonrojarse. En realidad hizo este tipo de cosas frente a sus compañeros de clase y tanta gente en el patio de recreo. No digas que es una pequeña hada que acaba de graduarse de la escuela, incluso si es una tía anciana con experiencia, no puede evitar esta escena. El ciervo Shikamaru. Ino se inclinó, de repente pensó en algo y rápidamente se tapó la boca. No, no puedo dejar que Shikamaru descubra que ha realizado con éxito la técnica de giro del corazón. De todos modos, a una distancia tan larga, incluso si viene su padre, Yamana Kairi, que es un shinobi, es posible que no pueda realizar esta técnica con éxito. Mientras no lo diga, nadie excepto mi padre podrá ver que en mi cuerpo en este momento está el alma de Ino en las montañas. En otras palabras, incluso si otros descubren lo que estás haciendo en este momento, solo pensarás que este shinobi sonoro lo está haciendo. Pensando en esto, Ino sonrió con aire de suficiencia e ignoró a Shikamaru. Al ver esto, Shikamaru regresó con Dinduji y le dijo, Falló, Ino estima que tomará un tiempo despertar. Cuando Ino escupió la palabra Shikamaru hace un momento, su voz aún era pequeña, y solo Iki, que estaba más cerca de él, la escuchó. Esto también hizo que Iki entendiera al instante. Resultó que fue Ino quien realizó la técnica de girar el corazón, no es de extrañar que ese sentimiento cambiara repentinamente de hermana gemela a hermana gemela. Esta situación parece bastante buena. Es como ir a un gran centro de salud, obviamente solo cuesta un poco de dinero, pero experimento el servicio de dos chicas y no puedo estar más feliz. Espera un minuto. ¿Esto afectará mis propias tareas? No tengo mucho interés en estas mujeres, que no se están desarrollando bien, y solo tengo que hacerlo para completar la tarea. El único objetivo de castigo para esta misión es Koto, pero ahora, el cuerpo de Koto es el alma de Ino. El cuerpo de Koto, el alma de Ino. ¿Esto, sigue siendo un piano de castigo? Bueno, al menos antes de que el alma de Ino entrara, todavía castigó a algunos. En cuanto a si se considera un éxito o no, solo se puede ver cómo se resolverá la tarea final. A puertas de la escuela. El jefe de la clase de análisis de Konoha, Yamanaka Aichi, se acercó y los miembros del departamento oscuro en la puerta, e inmediatamente dieron un paso adelante para saludarlo. Yamanaka Mayor, ¿por qué estás aquí? Con un chaleco verde Shinobi de Konoha y una capa roja, Yamanaka Aichi luce muy majestuoso, como el patriarca del clan Yamanaka, y tiene una técnica secreta familiar que puede escuchar información, ya sea fuerza o fama, es insuperable entre el clan Konoha. Aunque Yamanaka Kaichi suele ser muy discreto, el nombre de Pig de Air Butterfly es una existencia muy conocida en el mundo ninja. En Konoha Villaje, el estatus de Yamanaka es incluso comparable al de Locage. Durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja, debido a su excelente capacidad de inteligencia, Kaichi Yamanaka se desempeñó como comandante en jefe de la fuerza de inteligencia de la Alianza Ninja de las Cinco Grandes Potencias, que es una existencia que puede ser igual a las Cinco Sombras. Una persona sí llegó personalmente a la sala de examen y el miembro del Departamento Oscuro adivinó. Debe ser la tercera generación de Okage-sama quien movió su verdadero carácter e invitó a los mayores de Yamanaka a investigar. A ver, no ha habido ningún otro accidente, ¿verdad? Aunque Yamanaka Aichi parece majestuoso, es humilde y educado con los demás. No, los candidatos son bastante honestos. Con eso, los miembros de las sombras abrieron la barrera que rodeaba a toda la escuela. Parece que las tres generaciones de Locage están realmente enojadas. El padre de Ino, Yamanaka Aichi, lo pensó y entró a la escuela. La llegada de Kaichi Yamanaka causó mucha conmoción entre los candidatos de la escuela. Después de todo, incluso el examinador jefe Morino Iki es solo una guía para los shinobi, y Yamanaka Aichi es un verdadero shinobi de élite. El ninja de élite de las cinco principales aldeas ninja no es una existencia que los ninjas de las pequeñas aldeas ninja puedan tocar fácilmente. Originalmente, Yamanaka Aichi no se molestó en ocuparse de un asunto tan trivial como filtrar preguntas en el examen ninja intermedio, y fue suficiente para dejar que Morino Ibixi lo comprobara. Y la capacidad de tortura de Morinai también es muy famosa en Konoha. Pero debido a que este asunto está relacionado con la dignidad de Konoha, las tres generaciones de Locage lo solicitaron personalmente, y Yamanaka Aichi también tuvo que hacer un viaje personal. Lord Miyome es bueno en todo, pero ama demasiado la cara, y es posible que también deba considerarse el apoyo financiero del País del Fuego. Como ejecutivo de alto nivel de Konoha, Aichi Yamanaka, naturalmente, conoce la importancia del apoyo financiero del País del Fuego a Konoha. Bien, vayamos a la escuela a ver a mi hija, después de todo, esta es la primera vez que mi hija Yamanaka Ino toma el examen de ninja intermedio. Pensando en Ino, Yamanaka Aichi está muy contento. Aunque Ino suele ser un poco obstinada, en el primer año de graduarse de la escuela ninja, pudo obtener el reconocimiento de liderar el equipo de Shinobi, y obtener la calificación para participar en el examen ninja intermedio, lo que demuestra que es todavía muy trabajador y talentoso. Con una hija tan excelente, cuando tóme té con los patriarcas de otras familias adineradas, también sentirá que Beyer tiene cara. Si encuentras tiempo, debes ir y agradecer a la principal maestra de Ino, Asma, por poder enseñarle a su hija una manera tan educada y sensata. Al llegar al patio de recreo, Yamanaka miró a su alrededor y vio la figura de Ino de un vistazo. Sin embargo, el buen humor original cayó directamente, la sonrisa en su rostro desapareció y se volvió sombría, y pudo ver de un vistazo que Ino había usado la técnica de girar el corazón. Pero ¿cómo podría meterse con las artes secretas en la escuela? A diferencia de otros ninjutsu, el arte secreto del clan Yamanaka es una existencia que puede robar la privacidad de otras personas y, si no es para la tarea, debe usarse con precaución. Pof, Ino en el cuarto piso casi estaba vomitando sangre, en realidad vio la de su padre. En esta situación, ¿cómo puedo ver a mi padre en esta situación? Es como si ninguna pareja quisiera ver a sus mayores directos en el proceso de aplaudir por la reproducción, ¿verdad? Además, Ino también vio que su padre caminaba hacia la ubicación de su cuerpo con una cara sombría. Esto va a ser un gran problema. Debido a la particularidad del arte secreto del clan Yamanaka, Yamanaka Aichi suele tener una educación familiar muy estricta e Ino tiene prohibido utilizar el arte secreto a voluntad. Esto es tanto para respetar la privacidad de los demás como para proteger al pueblo Yamanaka. De lo contrario, con este tipo de técnica secreta que puede espiar casualmente la privacidad de otras personas, el clan de la montaña habría sido aniquilado por otros clanes ricos hace mucho tiempo. Y Ino sabía que si su padre descubría que estaba usando el arte secreto casualmente, como mucho lo regañarían, pero sí descubría que estaba usando el arte secreto para disfrutar de la experiencia. Y su padre no puede ver si ha logrado utilizar la técnica del giro del corazón. De ninguna manera. Con ese poco de fuerza, mi padre definitivamente calculará si ha lanzado con éxito las artes secretas. ¿Tu padre no descubrirá dónde está su alma? Posiblemente, pero con su familiaridad consigo mismo, es más probable que se encuentre a sí mismo. ¡Cola! 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 No se puede permitir que esto pase. Aunque de mala gana, Ino no tuvo más remedio que levantar la técnica de girar el corazón antes de que su padre se enterara. ¡Maldita sea! No sé cuándo tendré una segunda vez para vivir una experiencia así. Ino, quien levantó las manos y quiso hacer un gesto para desarmar las artes místicas, de repente descubrió que la frecuencia detrás de él había aumentado, causando que sus manos temblorosas no pudieran desarmar adecuadamente las artes místicas. ¿Qué hacer? ¿Quién me va a salvar? Ino está feliz y desesperada. Yamanaka Kaichi caminó lentamente hacia el lado de Ino, frunció el ceño y le preguntó a Shikamaru junto a él. Shikamaru, ¿qué está pasando? La relación entre los tres clanes de cerdo, venado y mariposa es muy buena, Shikamaru está muy familiarizado con este tío y también lo sabe. Este tío de aspecto majestuoso en las montañas suele ser amable y educado, pero cuando está enojado él es el más aterrador de los tres patriarcas. Shikamaru no tuvo más remedio que responder con sinceridad. Tío Yamanaka, fue Ino quien quiso usar la técnica de giro del corazón en el otocino de arriba, pero parece haber fallado. Al ver a Shikamaru señalándose a sí mismo mientras hablaba con su padre, Ino tenía sudor caliente y sudor frío en su cabeza fluyendo juntos. Está roto. No puedo ocultarlo. Definitivamente seré visto por mi padre. Debes deshacerte de la técnica de girar la mente lo antes posible y regresar a tu propio cuerpo. Sin embargo, el hombre detrás de él no tenía intención de detenerse en absoluto, y no podía levantarlo por sí solo con una amplitud tan grande. Parece que el gran marido puede la gran belleza puede doblarse y estirarse, por lo que tiene que rogarle a la persona detrás de ella, dejar que se detenga primero y luego hablar de ello después de que haya levantado la técnica secreta. Hablando de eso, Ino recordó que después de entrar en el cuerpo de Kim durante tanto tiempo, solo estaba interesado en disfrutarlo, Ino volvió la cabeza para mirarlo en absoluto, y todavía no sabía quién era la otra parte. Era. Entonces Ino dijo mientras giraba lentamente la cabeza. Buen hermano atrás, puedo molestarte para que te detengas un poco, solo un poquito, ¿está bien? Ino también quiere saber quién es el hombre detrás, después de todo, él tomó el suyo. Esperar. ¿Es esta tu propia primera sangre? Debería sin contar, ¿verdad? Justo cuando Ino estaba a punto de ver quién era la persona detrás de él, de repente sintió que lo agarraban del cabello. Ah, aunque el cabello de Kim no es una cola de caballo doble, un cabello tan largo es similar a una cola de caballo doble y aún puede desempeñar un papel en el aumento de la velocidad de ataque. Ino, que sentía dolor, se vio obligado a levantar la cabeza correctamente y no había forma de ver quién era la persona detrás de él. Buen hermano, por favor, si no me dejas resolver el truco de girar mi corazón, realmente moriré. No es una muerte física, es una muerte social más horrible. Pero Ino no escuchó ninguna respuesta, y lo único que le respondió fue un ataque más fuerte y rápido. Yamanaka miró más de cerca la condición de Ino y se sintió un poco aliviado al ver que estaba bien, y luego giró la cabeza para mirar el cuarto piso. Pero cuando vio que Kim, que llevaba una frente de tono ninja, de repente hizo un gesto para aliviar la técnica de giro del corazón, comprendió de inmediato. La técnica de giro del corazón de Ino fue exitosa. Este lugar está a unos 20 metros del cuarto piso en línea recta, y como técnica secreta a media y corta distancia, la distancia de liberación de la técnica de giro del corazón es de solo 6 o 7 metros. Aunque este dato no es absoluto, Ino, que es un shinobi, nunca debe exceder este límite. Si excedes 3 veces la distancia límite, incluso si eres tú mismo, no puedes garantizar el éxito, No, la tasa de éxito no es ni siquiera del 1%. Pero Ino todavía puede realizarlo con éxito, ¿es realmente un genio? Ino, quien se despertó, inmediatamente se puso rojo, bajó la cabeza y le dijo a Kaichi Yamanaka, Papá, me equivoqué. Pero Ino pensó en su corazón, Realmente quiero volver a cometer este error. Misión secundaria. Castigarlos a los 3. Progreso de finalización. 3-3. Gana una bonificación de 10 puntos de P. La tarea se completó con éxito y parece que la técnica de giro del corazón que Ino usó repentinamente no afectó su capacidad para completar la tarea. Combinado con la acumulación anterior y el aumento de estos comportamientos oscuros, el total de puntos de P ahora ha llegado a 216 puntos. Sal, mi rey saber. Felicitaciones por obtener de Soldier Bueno, esta vez en realidad todo es cielo azul y nubes blancas, y el único elemento azul sigue siendo 10 millones de yenes. Mi rey me está esperando y definitivamente te sacaré. En cuanto a la hora, el piano de castigo tardó más de una hora y ya era cerca del mediodía. Los compañeros de equipo de Iki, Ken Misumi y Akagi Armor, ya han sido arrastrados por las sombras por varios otros candidatos. Iki también espera esto, y ya les ha dicho a los dos que mientras insistan en que otros los den y quieran ganar un poco de dinero, lo harán. En cuanto a la tortura, el ninja entrenado por Orochimaru no le temerá a la tortura. Entonces, pasado el mediodía, todos los candidatos que fueron llevados fueron liberados. En ese momento, la armadura roja y Jian Meichen entendieron por qué Iki quería vender los exámenes a un precio bajo. La venta es el objetivo, y el precio bajo es encontrar racionalidad para el comportamiento de autoventa. Precisamente porque se vende a bajo precio, puede demostrar que no conoce la autenticidad de este examen y puede disipar las dudas de otras personas sobre usted mismo. Por el contrario, aquellos candidatos que quieren pescar en aguas turbulentas y vender sus exámenes a precios elevados son aún más sospechosos. También fue en este momento que la armadura roja y Jian Meichen realmente admiraban a Iki. Si antes solo se vio obligado a someterse a la fuerza de Iki, entonces en este momento, realmente admira su sabiduría. Jian Meichen elogió desde el fondo de su corazón. Siento que la sabiduría del maestro Yakudou no está bajo el mando del señor Orochimaru. HMPH, eso es una casualidad. La armadura roja todavía no estaba convencida, pero los pensamientos en su corazón eran los mismos que los de Jian Meichen. Jian Meichen continuó. ¿Dijiste, realmente sucederá en el examen si el maestro Yakudou quiere que les digamos a esos candidatos sobre las reglas del sistema de reducción de puntos de prueba y las respuestas a la última pregunta? Redarmor frunció el ceño y pensó. Probablemente no, de todos modos, ya les hemos dicho a todos los candidatos lo necesario. Si es diferente a lo que dijo el farmacéutico, él será el que caerá en desgracia. Jian Meichen asintió, también sintiéndose un poco imposible, pero aún así no pudo evitar decir. ¿Y si es lo mismo que dijo el maestro Yao Xi? Del mismo modo, todos los candidatos que conocen de antemano las reglas del sistema de reducción de puntos también tienen las mismas dudas en sus corazones. ¿Es verdadera o falsa la noticia sobre las reglas del sistema de puntos negativos que se pueden comprar por unos miles de yenes y la respuesta a la última pregunta? Por otro lado, el examen impreso por Morin Ivisi también fue completado, por lo que se decidió realizar el examen directamente para eliminar cualquier posibilidad de que se filtre nuevamente la pregunta. De regreso al salón de clases, continuó la primera prueba del examen de Natsunobi. El examinador, Morin Ivisi, presentó las reglas. Este examen adopta un sistema de resta y cada persona comienza con 10 puntos. Hay un total de 10 preguntas en el documento, y se deduce un punto por cada pregunta incorrecta, y se deducen dos puntos si se descubre que alguien ha hecho trampa de manera estúpida. Se deducen 10 puntos, se eliminan inmediatamente. Me escuchaste claramente. Al ver que todos los candidatos lo miraban estupefactos, Ivisi se mostró sumamente orgulloso. Las reglas del examen del sistema de resta pueden considerarse originales, no sólo novedosas y peculiares, sino que también tendrán una alta tasa de eliminación. Especialmente la última pregunta, es el toque final. No sólo puede hacer que usted y con no aparezcan muy forzados, sino también eliminar a aquellos candidatos que no son firmes en sus mentes. Sólo eliminando suficientes ninjas se puede destacar a Konoha. La tasa de eliminación de cada examen es superior al 75%, que es una tarea que las tres generaciones de locaje le dieron en secreto al examinador. Y ahora, estos candidatos se miran a sí mismos con tal asombro que deben sorprenderse por sus propias reglas únicas, ¿verdad? Debes estar nervioso porque te descontarán y eliminarán tu puntuación, ¿verdad? Con reglas de examen tan excelentes, no es demasiado para el Ministerio de Educación recompensarse con millones de yenes, ¿verdad? Yo, Konoha, instruyó a los shinobi, torturó al comandante de la tropa, Morino y Vicky, ¡qué genio! Pero en este momento, todos los candidatos sólo tienen una frase en sus corazones. Esos miles de dólares realmente valen la pena. De hecho, desde que se detuvo urgentemente la primera prueba, muchos candidatos ya han creído la noticia de que se compró el precio de esos kunai. Pero cuando Morino y Vicky realmente dijo exactamente las mismas reglas que las noticias que había recibido, todos se sorprendieron. ¿Quién impuso realmente esta regla de los puntos negativos? ¿Qué capacidad tiene para poder extraer información de las manos del comandante de tropa torturado por Konoha? Al mismo tiempo, todos los candidatos también tienen más confianza en la última pregunta y todos tienen la confianza para aprobar este examen. Pero para evitar que el examen se cancelara nuevamente, la mayoría de los candidatos con buenas habilidades de actuación comenzaron a fingir que respondían las preguntas y algunos estudiantes con malas habilidades de actuación simplemente se quedaron dormidos en la mesa. Después de todo, si realmente sigues las noticias publicadas por la persona misteriosa, incluso si duermes en la mesa, aún puedes aprobar el primer examen. Conforme pasaban los minutos, los examinadores que supervisaban a los candidatos encontraron un problema. Ninguno de los candidatos hizo trampa. Ya sabes, aunque las preguntas del examen han cambiado, la dificultad no ha cambiado. Todas las preguntas no son para que las respondan estos candidatos. ¿Pero por qué nadie quiere echar un vistazo a la respuesta de otra persona? Después de todo, hay algunas guarderías en la sala de examen que conocen las respuestas. Después de informarle a Iviki esta extraña situación de parece anormal porque es demasiado normal, Iviki también se sintió extraño. Después de inspeccionar la sala de examen, es cierto que nadie quiere hacer trampa y todos responden las preguntas con seriedad, aunque todas las respuestas son incorrectas. No, los candidatos de este año son demasiado buenos, demasiado honestos. La situación actual, aunque anormal, no es motivo para interrumpir el examen. Solo podrás continuar con el examen. Morinó y suspiró y estaba muy angustiado. Parece que la tasa de eliminación del 75% exigida por las tres generaciones de locaje definitivamente no podrá completarse. Solo me queda esperar que la última pregunta pueda ahuyentar a más candidatos y permitirme sufrir menos regaños. Se acabó el tiempo de exámenes. El tiempo ha llegado. Iviki miró su reloj de bolsillo, ahora anuncia la última pregunta. Escuchen todos, ahora tienen la oportunidad de elegir si responden o no a la última pregunta. Si respondes incorrectamente a la última pregunta, perderás la oportunidad de realizar el examen Songknin y solo podrás ser el ninja inferior por el resto de tu vida. Si decide no responder, al menos existe la posibilidad de volver el año que viene. Del mismo modo, si una persona se da por vencida, ambos compañeros quedan descalificados del examen al mismo tiempo. Ahora, te doy 10 minutos para pensarlo y levanta la mano en cualquier momento si quieres rendirte. Todos los candidatos se sorprendieron nuevamente. En realidad era exactamente lo mismo que decía la misteriosa noticia. En ese momento, Morina Iviki secretamente se regocijó en su corazón. Esta es una pregunta maravillosa en la que pensó durante tres días y tres noches. Parece pedirle al candidato que elija si responde o no la última pregunta, pero de hecho, la elección en sí es la última pregunta. Mientras elijas quedarte, aprobarás el examen. Si eliges rendirte, serás descalificado directamente del examen. La mejor parte es que este examen requiere que tres personas participen en un equipo, y siempre que una de las tres personas decida renunciar si no está determinada, todo el equipo será eliminado. ¿Quieres hacerlo para siempre o hacerlo de nuevo el año que viene? Kanoni Iviki, que conoce bien la psicología de la naturaleza humana, sabe que la gran mayoría de la gente elegirá hacerlo de nuevo. Además, todavía tengo una carta oculta. Me rindo. Uno de los candidatos levantó la mano y salió del aula con dos compañeros. Esta es la carta oculta de Ibi. Guardería. Mientras una persona decida darse por vencida, instantáneamente se romperá la defensa psicológica de aquellos que no están firmes en sus mentes, y la mentalidad de rebaño también los hará seguir y darse por vencido. Vamos, candidatos, levanten todos la mano y ríndanse. Quizás, esta pregunta por sí sola pueda eliminar a más del 75% de los candidatos y completar las tareas asignadas por las tres generaciones de locaje. Quizás, esta pregunta por sí sola podrá mantener la dignidad de Konoha, la dignidad de locaje y la dignidad de la Tierra del Fuego. Quizás, esta sola pregunta hará resonar el nombre de Morino Vicky. Levanten la mano, ríndanse. Sin embargo, tres segundos, diez segundos, un minuto, cinco minutos, doce minutos. Morinai se quedó estupefacto y nadie levantó la mano para darse por vencido. Esto, ¿cómo es posible? De repente, se levantó una mano, los ojos de Morinai se iluminaron y preguntó con entusiasmo. ¿Vas a rendirte? Pero Naruto Uzumaki se puso de pie, se hurgó la nariz y dijo, no, eso, han pasado diez minutos, no es hora de que anuncien la respuesta a la última pregunta. La última pregunta, ¿cuál es la última pregunta? La elección de ahora es la última pregunta. Morinai Vicky se tapó la boca apresuradamente y, bajo la explosión de su mentalidad, en realidad dijo sus palabras psicológicas. Los ojos de Naruto Uzumaki se iluminaron y gritó, sí, aprobé el primer examen. Voy a decírselo a Iruka-sensei y pedirle que me invite a comer ramen y chiracu. Y salió corriendo. Al ver esto, los demás candidatos también abandonaron el aula uno tras otro. Eivicky se sentó débilmente en la silla, con los ojos en blanco. Las tres generaciones de adultos querían eliminar por sí solas al 75% de los candidatos, y él no eliminó a ninguno. En ese momento, uno de los examinadores ninja del medio que recogió el examen de repente dijo eh, se acercó y dijo, Capitán, parece que hay algún problema con el examen. ¿Qué ocurre? Examinador oscuro. Hay una laguna en las reglas de este examen. Mientras no deduzcas el décimo, nunca serás eliminado. Sin embargo, con estos candidatos Shinobi, todavía es difícil descubrirlo, pero a juzgar por sus exámenes, parece que todos han descubierto esto. Eso es un poco raro. Morinai Vicky tomó las hojas de respuesta, de los candidatos y, efectivamente, todos tenían preguntas en blanco que no respondieron, e incluso más de la mitad de ellas estaban en blanco. Esto es tan anormal. Voy a informar a Okage-sama.